Gracias. Buenos días a todas y todos los que están siguiendo este encuentro. En este momento reanudamos los trabajos programados. Les recordamos que pueden seguir las transmisiones en vivo de los eventos de este encuentro desde las redes sociales de Facebook y YouTube e ICAL11. Allí pueden seguir en vivo las transmisiones. A continuación cedemos la palabra a la maestra Sofía Paz Rodríguez, quien fungirá como moderadora. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Continuando con el programa, vamos a dar inicio a la jornada de conferencias plenarias. En nuestra primera conferencia plenaria tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Luc Truch, profesor de la Escuela Normal Superior de Lyon en Francia, quien impartirá la conferencia titulada Interacciones franco-mexicanas para repensar la tecnología en la educación matemática. Un testimonio. El doctor Luc Truch es profesor emérito de didáctica de la Escuela Normal Superior de Lyon. Su investigación se centra en el desarrollo profesional de los docentes, estudiado a través de sus interacciones con los recursos de su docencia. Está particularmente interesado en los aspectos colectivos de estas interacciones y los contrastes entre lenguas y culturas. Uno de sus trabajos recientes es A Resource Approach to Marematic's Education, Springer. Sin más por el momento, dejo con ustedes al doctor Truch. Go ahead, profesor Truch. That's it. So, hola. En primer lugar, quiero disculparme porque voy a hablar en inglés. Tradujé las diapositivas en español gracias a Ulises Salinas. Un buen ejercicio para mi sistema de instrumentos porque pienso en francés, habla inglés y leo en español. Ok, then, en inglés, so, and sorry for that, I would like to thank the organizers, particularly Armando and Magali, for their invitation. It's an honor for me to present my lecture in front of colleagues and students from Mexico, and in some way in front also of François Pluvinage. I am very happy to be with you today for the tribute to François, and I have actually a strong, a strange feeling. This Congress is virtual. I am far away from you, and I feel that François is still alive, far away, as all the participants of this Congress. So, this is my feeling before entering my lecture, and I would like in this lecture to tell a true story, the story of my trajectory as a researcher and as a result of multiple interactions with you in Mexico. So, this is the first point, perhaps the first milestone. It was the third conference on the teaching of calculus, it was in 2009, in Saltillo, and actually I have from this date the cup of Saltillo, and I use it for drinking during my lecture. And I had the privilege at this time to have a perfect translator, and this translator with François, and actually if I don't speak Spanish today, I believe that the guilty man is François Pluvillage, as he was always here for translating my French into Spanish. And his translation, and his translation, by the way, was more than perfect, I have in mind that at the beginning, I was very surprised because, you know, when I spoke one minute, François needed perhaps five minutes for translating one minute for me. François Pluvillage, and actually took care of building real bridges between what I said and what he knew from the background of his audience. François Pluvillage, so it was really for me, more than a friend, a kind of co-worker during my stay in Mexico. François Pluvillage, another milestone of my work with you in Mexico was my scientific stay in Mexico, invited by Luis Moreno in Sinvestav for two months in the department of Mathematica Educativa, with people that you can see on the screen, François Pluvillage, with Jose, Magali, and Armando, of course, and other colleagues, and it was a very nice opportunity for me to work not only with researchers in Sinvestav, but also with people in Cicata, UACM, and you can see Rosita Paez in a lecture in UACM, and people in UPN, etc. François Pluvillage, and during this period, I was also very happy because I was welcomed by François in his home, so it was another way to communicate with François, but he was not here, it was in France during this time, so it was a distant communication through the window of his home. François Pluvillage, and of course, interacting with people means visiting them, and also welcoming them, and it was a pleasure and a great interest for me to welcome many students and colleagues from Mexico during my work in Lyon, the French Institute of Education, François Pluvillage, and here we can see a group of young students and colleagues from all over the world during a conference in 2018, the resource international conference in Lyon, François Pluvillage, and you can see here six people from Mexico, it was a big part of the audience, but it was only at this moment of the conference that at another occasion I had the opportunity to meet in France, Armando, François Pluvillage, Veronica Oyos, Magali, Anaisabeth Sacristian, etc, etc. François Pluvillage, for me, my history of researcher from since perhaps 15 years is strongly influenced by the interaction I had with Mexico. François Pluvillage, What I would like to present in my lecture today is mainly five points. The first point is something quite general about technology in mathematics education. François Pluvillage, What does it mean to analyze, to design, to use, to orchestrate, and to conceptualize things when we observe, collect data, François Pluvillage, try to make better the teaching of calculus and of mathematics in the classroom. The second point will be what I call in English a kind of zoom out to have a more holistic vision to take a distance and to understand the thing on the meta way about system of resource about communities of teachers, François Pluvillage, and about trajectories, and about trajectories. I mean, taking a distance and analyzing the things on a long period over a long time. The third point will be something we could say at the opposite movement of zooming them toward an analytic view, analyzing in depth, and sometimes some very small François Pluvillage, and sometimes some very small moments of teachers working, analyzing, analyzing gestures, words, arguments by teachers during episodes of their work that interaction with resources. François Pluvillage, The fourth point will be the presentation of the current project, DAD, the documentation approach to didactics, seen through François Pluvillage, in crossing borders, crossing languages and crossing cultures. And so it will be the occasion to explain also or justify the interest of interacting not only between English, Spanish, and French, but more largely with Arabic, Chinese, and with a big diversity of languages and culture. François Pluvillage, And I will finish by some consideration about the pandemic. And what does it mean? What does it take? And what does it take? And of course, the situation for all of us is very complex. It's very more complex. I think it's a François Pluvillage, Alas, a time of increasing inequities, and increasing all the issues we used to meet in education, mathematics education. So I think it's important to take it to get to take this into account. François Pluvillage, Alas, First point, about integrating massive technology in mathematics. For me, I address these issues at the beginning. I began as a math teacher in high school. It was a time in 1985 of integrating complex calculators. I mean, calculators integrating computer algebra system, etc. And my main question was about the links between instrumentation, I mean, between interacting with a computer, with a calculator, and conceptualization. And my main interest was about what does it take for a student to use such a calculator. So my point of view was, François Pluvillage, Alas, you know, this is, this is, this is, this is an emblematic example, the analysis of the function logarithm of x plus 10 sin of x. And it was very surprising for me, because when I asked the students, what is your opinion about the limit of this function, when x stands towards the infinite. And they said, Oh, this is a François Pluvillage, Alas, oh, there is no limit, because there is too strong and regular oscillation of the graph of the function. Even if the students knew perfectly, that's the logarithm, the function logarithm, turned towards infinite. And they know, they know, they knew perfectly that the function sinus was bounded. So on a theoretical point of view, it was clear. François Pluvillage, Alas, it should be clear for them, that this function can add infinite limit towards the infinite. And so it was my first discovery of the importance of machine, influencing deeply student conceptualization. And it was the reason why, with other people, I introduced François Pluvillage, Alas, what we named the instrumental approach to didactics. And so we built François Pluvillage, Alas, it could appear a simple model, but in fact, it's quite complex model for for the raisings interaction between a given student and a given tool, for example, a calculator. And this model is based on two fundamental dialectic. The François Pluvillage, Alas, the first dialectic is between instrumentalization and instrumentation. Instrumentalization François Pluvillage, Alas, is standing for taking into account the creative process of each user, and in this case of a student, for adding new functionalities in a given artifact, for using an artifact in a creative manner. And instrumentation in the other side is the way François Pluvillage, Alas, each artifact influences deeply the activity of a given student and beyond the activities of learning itself. And starting from taking into account what happened in a calculator environment, we extend this approach to the computer algebra system and then to dynamic geometry and then to spreadsheet. And the book resulting in the François Pluvillage, Alas, this model, in 2005, was, I think, was, I think, an important moment for the community. And actually, it was as a one of the five references, grounding the 17th international study, ICMA study. So on technology and mass education, whose name was Rossink. François Pluvillage, Alas, it was also any form of ablet�, I think, I do something also,wel here is, you know, how young beautiful 라Qs are older inismo and their해서ored career. And these people often work in that way and so forth. Both of these people wanted to take everything from you. In fact, the bit of this, the study tell you how they think of those words as I think you will as two images of people are from leading to an argument. And in fact, the actual experience and the research unique important role. And the place of the teacher leads us to consider a new model for taking into account what a teacher has to do in such an environment. And the idea was to consider both the kind of problem and probably a new kind of mathematical problem or mathematical task to give in such an environment. The kind of artifact or artifacts to be chosen by the teacher or by the students. And once you have this task and this artifact, the need for designing and orchestration, I mean, to organize, to decide, to monitor the way the students will take into account, will face the mathematical task in using in such or such a way, the technical opportunities. And this is, this problem, this artifact, or these artifacts, and the orchestration designed by the teacher that that allowed, allowed to obtain what we call in France, a milieu, an environment, which could favor a given learning. And this is far from being simple. And I was very interested in working with you, particularly in Synevestave, to learn more and to reflect about what does it mean, mathematics, 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 and the work with And the work with the work with, with Moreno, François, and Elizabeth, and others was very important with this respect. And the second point about artifacts, the artifacts are not given, so some of them are given, but we could also think about the design of this artifact to divide the design of the software. and so the work with Armando Cuevas, Magli Reyes about such a design was very important for me and perhaps the more important thing was the link between designing mathematical tasks and designing software and I think that perhaps the pair as a couple, Francois Pulvinage and Armando Reyes was very important for thinking this deep link, the necessary bridge between mathematical tasks and technical design and when I say technical design it's not only technical, of course there is some technical aspect but what is grounding such a design is mainly mathematical and didactical objectives and there is something emblematic for me perhaps some of you keep in mind these tasks that I have proposed during my stay in Mexico and we have discussed and think about this task perhaps during two or three seminars three years ago and you know you understand perhaps the problem it was when you have the trusses of the wheels of a bicycle in the sand is it possible to from these trusses to know what's what is the direction of the bicycle do did the bicycle go from left to right or right to left and this is also this is not a I mean a technical problem but there is many many ways for addressing it and perhaps to have in mind the different ways we are working about it and of course we could analyze this problem in a very practical way and taking the bicycle and going on the beach and looking at what happened for the wheels of the bicycle but we can also think about mathematically and we if we think about mathematically we understand that it's a problem of curve of tangent and of what is invariant when the bicycle is moving from one point to another one it's possible to analyze this problem with george bra and some of you I remember have tried to design a model of this problem thanks to george bra and we could combine uh geometrical way and uh analytical way for designing for modeling uh this situation and it's in the curves and not only the curve but the move of one point to have the dynamic aspect of the problem so that mathematic dynamic aspect from a physical dynamic problem and uh finally we can analyze these problems through an analytic way in the computing the parametric equation of one or the two curves so you understand that there is so many ways for working for reflecting about this problem if you want to use this problem with your students you need to think about carefully because it does uh it does not it's not very interesting to give the problem to your students and say okay please go you have to think about the potential of the task according to your teaching objective so you will decide such or such organization as a classroom such or such artifacts to be given to the students or to be designed with the student and finally an organization of the work of the different students with a uh the class room globally or with different groups so this is both not both this is a mathematical reflection you need to understand perfectly what is behind the problem a didactical reflection about uh what you want your students learn and finally a technical uh problem or technological problem which kind of software should be interesting to support uh students thinking so uh this is what is behind this problem and i remember this is a picture of the one of the seminar in Sylvester and for me it was a part of a global reflection leading to many papers i have written we have participated with some of you the thesis of Yanni Betancourt the paper with Armando and Magali and a paper with Jose and again Armando about instrumental orchestration about design and i think that the recent paper of Rosita and Francois Plufinage published one year ago just was also a way of addressing this issue of combining mathematical didactical and technological questions and i would like just to uh uh underline the last paper written in 2013 with uh different colleagues and with one Mexican colleague uh from Sylvester and Isabelle Sacristain in this paper we have tried to understand the evolution of the field of research analyzing the literature of research from the end of the 20th 20th century and to the beginning of the 21st century and so through the analysis of a lot of papers from different cultures and different projects of research what appears clearly during this period was the emergence of two main uh concept the concepts of resources uh i mean not technology but resources and the concept of communities of co-collectives and if i want to describe the evolution during uh says 20 years at the borders uh crossing the two centuries the first evolution was uh an evolution from giving technology to supporting people in integrating technology the second evolution was an evolution from uh top down uh perspective i mean researchers or institutions could decide what is to be taught and which resources to give to teachers from a bottom-up perspective starting from what is designed by teachers themselves what could be learned from the from the experience of teachers themselves and the third evolution was from individual to collective and when i mean from individual to collective it is standing both for for students taking into account the potential of students working together and also for teachers themselves so this is the reason why uh with other people we move from what we name is what approach to didactics to the documentational approach to didactics and focus documental de lo didactico in uh spanish and i i keep the acronym d-a-d for documentational approach didactics and in this model what is critical to address is the interaction between one maestro one teacher and one at the beginning one resource but much more than one resource and so we have the same dialectic between instrumentalization and instrumentation but uh the second dialectic is not between artifact and instrument but between something more large broader i mean between a resource and what we mean a document document that is a hybrid entity uh gathering some resources and also teachers knowledge scheme of usage i mean what vernu name as a scheme that is rule of action goals and sub goals operational invariance no mean i mean knowledge in action and inferences and so we consider this as a fundamental model for understanding what teachers are doing so it is uh for me an holistic point of view because it will take into account a new resource system for a teacher and the interaction of teachers uh with other teachers so the good level of analysis for me is a joint analysis of the emergence of the emergence of communities of communities of teachers or group of teachers and of resource system and it was the the main idea grounding the the first paper written in this direction by this and good and me and it was also at the center of the uh recent thesis in sinvesta by uh marisol santa and i i it's not possible for me to describe all the steps all the difficulties and the potential of this approach i just want to jump 10 years from 2010 to 2012 uh for having a kind of retrospective view about what happens what happened during those 10 years and we had the international conference in lyon in 2018 with about 10 people from mexico and it was a time for uh analyzing the potential and also the missing resources of this approach and in the final lectures in this conference i propose a synthetic view uh evidencing 10 programs of research or of development uh that were necessary for uh uh developing more this approach approach and in this in the remaining time of this lecture i will say only some words about the first program and the tenth program and i will begin by the tenth program which is the the need for an analysis more in more depth of the resource system of the teachers and this is something i've tried to address with colleagues in a recent paper and we have analyzed the work of two teachers there's a picture on the bottom of the right side of your screen and there's two teachers are preparing a new lesson you know we have we had a change of curriculum in france and mathematic teachers have to teach now algorithmic and so the two teachers are preparing a lesson about algorithmic and we try to analyze in depth only only one hour of preparing this lesson and it was this organization is very interesting because the researcher has not to ask questions to teachers the two teachers came together and were asking what do you want to do for which reason you want to choose this exercise what uh kind of difficulties you want to address etc and so we try to analyze uh this so uh you have to imagine that we uh use a kind of lens we in spanish lupa to uh know it's what it is one hour time what are the different stages of the work of the teachers for example one stage was uh looking at the curriculum another another stage was uh what are the more interesting resources we have already in mind or in our uh books etc etc so we have 10 successive stages for discussing and preparing a lesson and we try to understand for at which time for which reason for which argument the teachers are moving from one stage to another stage what was the epistemic value of the interaction between the teachers what was the role of each resource they used during this interaction what so it was a deep analysis of a short interaction where the critical words the critical resources the critical arguments and also the critical gestures for example in the picture you can uh uh remark that a teacher is using both his uh uh smartphone and the screen in front of her so and what is the organization of this at the organization of those gestures how is it possible and in which way this teacher is using in the same time two different instruments so i think this way of analysis analyzing in depth a short moment of interaction looking at the words gestures and resources and not only as a resources but the way a teacher is looking is reading a given resource what are the critical points in a given resource so this is something important i have worked also uh with we said salinas you know who he says salinas is for two years working with me in lyon in his post doctorate and actually he's also attending this lecture so i have a good opportunity for working with him and you could ask him directly some questions at the end of this lecture so it was another way of working in depth about small things like gestures and finally we have uh we are currently working and it will join the following program about the name used by teachers for describing their resources and not only the name but the system of names and we have compared the way mexican teachers american teacher were using name where structure names for describing our resource system and a chinese teacher other name other structures and then we do not we did not consider the world in themselves as isolated entity but as structure as ontologies and it was a very interesting uh analysis for moving from the structure of structure of resources that is i think a promising program of research the other program of research is uh the subject is to design uh live grocery of concepts i mean of concepts of this theory that i've this model when i say resource or document or instrumentation or instrumentalization or uh we use words like mother resources or doctor resources or etc so it has a specific meaning in english but what is the possible meaning in chinese or arabic and so the pro this program of research had come objective to translate a given paper in a lot of languages and we have chosen as a paper uh uh an entry of the uh mathematics encyclopedia of mathematics education and this entry was dedicated to the documentational approach to dialectics and it's a kind of a change of paradigm you know because an encyclopedia what is an encyclopedia an encyclopedia corresponds to an objective to gather all the knowledge of the world in only one language so this encyclopedia has the objective to gather all the knowledge about mathematics education in english and our paradigm was the opposite one we have decided to 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 take only one element of knowledge i mean only one entry this entry about documentation or approach didactics and we have decided to translate this entry in many language and so we arrive to this situation with already certain translation in certain language like arabic chinese english 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 hebrew japanese uh turkish uh ukrainian and of course italian spanish german etc and french and the most interesting thing is not only to translate but to discuss about translation and so we are developed for for each translation the translation team issues report with the reflection of the translators and reviewers about the choice of words the choice of expression and the choice of processes and so with the necessary adaptation because there is not only one word for resource for example in arabic but there is three four five words so we have to decide which word and to give the reason why we decide such or such thing and so and the final interest is to questioning the concepts themselves so to go back to the initial theory back to the english original work and perhaps to better define or to to introduce new concepts so it's a fundamental interest of this project with a scientific committee and some words about the spanish work because the translation was made by ulysses again and anna sacristan and the translation was very interesting for a lot of reasons i have not the time to uh describe but there's reason but one of them is that when we use resource in english french or italian it mean it means to source again i mean a resource is something that has a potential to uh give a new life to the work of a teacher but when you translate in spanish recurso recurso is not the same meaning that resource so what does it take how is it possible to give the same definition in different languages for two names that are so far one from the one and also we discover in spanish uh translations the need for taking into account the different system of science or different uh c one cultures uh acting as a background of a given uh community like a mexican community so it was a mean of they were thinking more about uh so epistemic or uh uh philosophical aspect of a given theory and there is a first result it's a first paper discussing the project and which will be present again in mexico because it will be present during the next pmena psychology 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 of mathematics education for north america and this conference will be held in mexico again we start from mexico and we finish in mexico so the perspective of such a project or you can read them is first of all uh so different translator will uh analyze the difficulties occurring in the other language for first better understanding their own difficulties then we have also in mind to cross the work of closed languages if it's possible to imagine closed languages like spanish portuguese chinese japanese greek ukrainian arabo arabic and hebrew so because it will lead to go to the root of a given language and also something important is now in each of those languages there is a new 30 frame new theoretical frames that is translated is it possible to use this theoretical frame for analyzing the work of teachers in their own language not in using english papers for analyzing spanish teachers but using spanish frames written spanish for analyzing data in the same language so we have also in mind to cross those issues in a special issue of international journal and also to use this reflection for designing finally the first objective a common uh cross languages grocery grocery so that is this project and i will finish quickly uh by saying something about this time of pandemic and i think precisely because we are often sheltering at home it's possible to go out and to join our colleagues in universities so it's a moment to open the frontiers yes it's a global crisis and we are all afraid that this crisis with increase increase the inequities social inequities educational inequities it's a real challenge for mathematicians for mathematicians for mathematic educators for teachers and for educators and i think that all the issues at stake in this conference about calculus science mathematicals mathematicals this is a challenge for all these themas what about teaching online what about orchestrating in such a environment what is a real that curricular resource or didactical resource what about uh educating teachers and it's clear that this pandemic will constitute a critical incident in the trajectory of each teacher and we are currently writing a paper with recess and and about what does it take for a teacher uh this pandemic how it will lead to huge uh change in his way of teaching and of considering uh interacting with teachers and with uh students so i think very important and something to take into account and to develop international studies about this point and this is ulises finally suggestions some questions to be addressed so about a new role of technology the new scientific fields to be uh cross props and for me it's a specific call of this approach documentation approach didactics and probably when i say open the window open the doors we have to collaborate more with other scientific fields like physics chemistry history language language philosophy of science and then the necessity of uh build building designing bridges and my time is finished but i want just to say one word back to francois i have inserted here you know this painting from diego de rivera 1918 it is named a mathematician the mathematician and somebody finally quite sad as a figure and it's a good way for me to introduce this last words because i will try to say this in spanish coronavirus nos hizo perder a francois y esta noticia nos llenó de tristeza but al mismo tiempo su experiencia nos deja un consciencia y una fuerza consciencia conciencia sobre la necesidad de enlaces y la fuerza y inteligencia para emprender su construcción okay that's that's what i would like to say and thank you for your attention i can of course answer your question and ulises could also answer some questions as he's he is he here and uh he's working currently with me and so thank you thank you so much professor um agradecemos al doctor truch por su presentación y vamos a dar inicio a la fase de preguntas y comentarios de los asistentes que nos acompañan en línea les recordamos que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y contamos con un traductor que nos estará ayudando tenemos una primera pregunta de la doctora magalli qué sugiere para fomentar el trabajo grupal entre profesores con miras a documentar trayectorias ok ok uh so i discover in this chat many words that i would like to see to say hello to uh maria trigueros i discovered that she's here and to other people you have not the name at them so the question of uh i don't i can not see the questions uh what is the question of ah yes okay how is it possible to make people working together it's a very critical question uh and what about the documentation trajectories you know the documentation trajectories is a a concept to have introduced in recent work considering the interest for a teacher to have a look a retrospect a retrospective look on his or her career and distinguishing in this career some critical event i mean 10 years ago it was very important because i worked with such or such people or five years ago i discovered a very interesting resource and it has changed my way of considering my teaching i think that developing a reflective view of teachers on their own teaching leads them very often to evidence the interest of working with other people i have in mind a survey analysis during five years of the same teacher in a given middle school and she said you know i never work with other teachers that's okay this that's okay for me and discussing with her uh she realized and me too that she had many many opportunities uh actually to work with teacher that's that 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 was very interesting for her and also this reflection lead to evidence the obstacles i mean the constraints uh leading uh leading uh the teacher to uh stay alone perhaps i could say just one word about the chinese uh chinese teachers because uh for 10 years i have worked with chinese teachers and i i am supervising chinese phd students uh and in in china the collective work of teachers is something absolutely fundamental and it is supported by the institution uh itself i mean they have specific room they have specific time for working together etc etc so uh so uh the question of collective work uh could be addressed in very different terms and perhaps a last remark about the collective work in france so and in other country i guess the collective the pandemic was absolutely terrible because teachers had to stay at home and the french ministry of education uh organized a research for understanding for which teacher the work was not so terrible during the pandemic and the conclusion is very clear all the teachers that had some means for facing the difficulties of the epidemic where teachers having kept links with colleagues sometimes it was only two teachers working together so three teachers but it was the main support for teachers so so the question of working together and stimulating such a work depends on the of the concrete situations the material situation but i think that if the teacher's educator could make something it is in uh organizing a reflective uh analysis of teachers work thank you very much thank you very much thank you very much eh nos contesta el doctor suche la pregunta eh empezando con que él es un concepto nuevo esto de la del enfoque documental en donde se hace un análisis reflexivo de los recursos que los profesores a lo mejor ocuparon hace diez años o a lo mejor hace cinco años y que descubren que les han ayudado en su práctica educativa con algunos profesores que tuvo el gusto de trabajar por cinco años con el mismo profesor tanto él como el profesor se dieron cuenta de que hubo muchas oportunidades de trabajar con otros colegas y que a lo mejor no 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 las pudieron llevar a cabo no pero si nos invita a que hagamos en el enfoque documental el análisis reflexivo de los recursos o las herramientas que hemos usado a lo largo de cinco o diez años y que nos han ayudado en por otro lado también es un poco cuestión cultural ya que después de diez años trabajando con un colega japonés ya allá es fundamental el el trabajo en equipo es una parte muy fuerte en cuanto a la didáctica de 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 los colegas japoneses eh por último en Francia y sobre todo en otros lugares del mundo la pandemia ha sido terrible nos ha obligado a quedarnos en casa pero el ministro de educación el ministro de educación francés ha descubierto que aquellos profesores que pudieron sobrellevar la mejor fueron los que tenían una red de colaboración y que tenían apoyo de otros profesores para poder sufrir decirlo de alguna manera menos la pandemia entonces esta parte del del trabajo colaborativo y reflexivo pues toma mucha 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 importancia y nos invita a hacerlo en nuestras comunidades ok gracias 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 Héctor Alba eh profesor y it's not problem i'm going to write the the questions first in the Spanish and then the doctor is going to help us to thank you so much um tenemos otra pregunta del doctor delgado dice como pasa las huellas reales sobre la arena de la bicicleta a la pantalla de la aplicación matemática para su tratamiento okay the next question is uh how do you um put the physical bicycle tracks onto the the app or the mathematical okay so this is a complex question and uh the only suggestion i could do i could make is to go to the paper in my presentation i have indicated the paper in Spanish written for your uh mexican journal education matematica and because it's very very interesting and my uh i said problems go go traveling because i i have worked with this problem in Netherlands in Mexico and in France and the way of addressing uh the problem was at each time different and we need a long time of course for moving the problem from the bicycle to the blackboard so i invite the colleague to read this paper and we could communicate afterwards okay uh como es una pregunta muy compleja nos invita al doctor a revisar el artículo que está en las referencias ya que lo trabajó en diversos lugares méxico francia y en todos ellos fue diferente hubo mucho trabajo y mucho tiempo de por medio para poder pasarlo de la realidad al pizarrón y de ahí a la aplicación entonces sí nos recomienda altamente que leamos con detenimiento del artículo publicado muchas gracias vamos a continuar con otra pregunta y comentario que tenemos de los elvira paez doctor luco primero queremos agradecerle su participación es muy especial el recuerdo de la traducción que hizo el doctor pluvina en el local de saltillo en 2009 a su presentación maravillosos momentos si seguir seguidamente planteó la pregunta o reflexión en el aula virtual como el profesor va a realizar la orquestación es decir cómo va a realizar la coordinación de las diversas formas empleadas por los estudiantes al usar los instrumentos en juego puede ser una perspectiva más de trabajo okay uh well first the uh congratulate the doctor and thank you great memories about dr pluvina and the real question is how how are we going to orchestrate uh how to coordinate the different ways and different forms about the students uh when using the the resources okay so of course uh designing a specific orchestration for online teaching is a very uh complex task but i i sorry was it a bit quite impossible to answer in some lines but i said so work of many many laboratory of design all over the world is about this question how is it possible to design uh environment for allowing teachers and students to work collaboratively and in such orchestration for example about mooc you know uh i guess that is specific uh setting uh book like open online uh online courses so you have sometimes one thousand i have participated to a mooc in france when with one thousand students and uh we were perhaps fifty teachers for working with them because it was something experimental and we have to design a specific platform and as it was not possible we have to to play with different platforms for allowing students to work together for allowing students to ask questions to teachers for giving specific roles to some students because it's impossible to answer each day to one thousand students so we have to design some uh specific uh roles for students for coordinating for making report for extra so we need for such orchestration to have tools well designed and unfortunately for the pandemic for example in france the ministry has designed an environment for allowing a few teachers to teach to teach to many many students and these teachers as no means for really orchestrating they can they could only uh make their lesson and then their lesson were recorded and so it was a kind of tv for students and with uh absolutely no means for for the students for interacting and no means for the teachers to make to orchestrate uh the situation as he wanted and the only possibility for for him was to do his lesson or a lesson and then to give exercise and then the platform the environment was conceived for for correcting or for checking automatically the student answers i mean uh the questions themselves were without any interest so it was do you think that yes or no do you think that yes so it's a real challenge this time of pandemic if we want to have a real environment for teaching and learning mathematics we need not only to have good software for example uh geometrical software or computer algebra do you hear me yes now we can hear you yes okay so just i would like to say that we don't need only good software so so good mathematical software but we need software for working collaboratively online for example i have worked with brazilian colleague with a geometry dynamic geometry software allowing students to work at a distance at a distance on the same board so they can move geometrical objects following some rules uh from different places on the same screen so that's it that is a dynamic geometry software not only for doing geometry but for interacting with people between students with the students with a teacher okay uh nos comenta el doctor que para diseñar una gestación de trabajo en línea en específico se necesitarían laboratorios en línea para permitir a los alumnos y profesores trabajar e interactuar con una especie de mock estos cursos en línea gratuitos que se están ofertando cada vez más como una experiencia que él tuvo en un mock donde trabajó al lado de otros profesores 20 profesores se hizo un trabajo experimental donde experimentaron jugaron un poco con diferentes plataformas ya que es imposible contestar 2000 estudiantes y darles retroalimentación día a día a cada uno de ellos por lo que se diseñaron roles específicos para estudiantes para estudiantes para estudiantes para revisores etcétera por lo que sí se necesita un diseño de herramientas en específico para trabajar en línea sobre todo en estas épocas de de pandemia donde en el caso de francia donde es difícil que los softwares matemáticos trabajen adecuadamente a necesidades el caso de francia donde el diseño de las actividades solamente pasó por diseñar la lección por parte de los de los profesores se valida sea prueba se publica estudiante la responde pero no hay una verdadero interacción, no hay el espacio de retroalimentar, más allá de preguntas de, ¿estás de acuerdo? Sí, no, y adelante, ¿no? El tener una calificación nada más. Se necesita algo más que un software matemático, o un buen software matemático como GeoGebra y otros. También nos daba la pista de un software de geometría dinámico donde los estudiantes pueden trabajar en línea al mismo tiempo desde diferentes computadores o en su casa y el trabajo es sincrónico. Ellos manipulan los objetos y al mismo tiempo están viendo el trabajo de los demás. No sé si el doctor nos pudiera escribir en el chat el nombre específico por si alguien lo quiere revisar. Doctor Truch, ¿could you write the name of the dynamic geometric software you were mentioning, in case anybody wants to look for it? Right, it is only an experimental software and it's totally impossible to access it. When I went to Brazil it was just at a development level and so unfortunately it was not developed more. because it was an experiment and it's in the etapa de desarrollo no, no lo han desarrollado por completo. Thank you doctor. Sofía. Muchas gracias. Otra, tenemos otra pregunta de María Triguero dice hablaste bastante de recursos pero no tanto de la noción de comunidad. ¿Podrías decir algo más? Ok. Yes, thank you. Yes, I understood the question. Thank you María Triguero María for your question. And of course what I could say about it is that most of the research we made for 10 years were about very well organized community. The emblematic example in France is Césamate. Césamate is a group of 3,000 teachers working collaboratively developing I can write the César map and you could find it on the web I don't write so I will send it afterwards and so they used to develop textbooks exercise online online material for supporting students with special needs so it was clear that this community the structure of this community was exactly the structure of its resource system and so most of the studies we did is about very well structured communities but now I think that the future of such collective work is not on this mode in very well structured community and what happened what emerged during the pandemic and before is some informal group working on such topic other group working on such topic and a given teacher working on in different groups according to his or her different interests so the question to address and it was addressed by one of my PhD students Rhim Hamoud was to analyze the interaction of different communities and so the different interaction between different resource system and in this condition the analyzing what is common for example what is it possible to speak of common knowledge between teachers of such communities very critical question and for example when I show in my slides two teachers working together there's two teachers are working together were working together since 10 years so we could say okay they are organizing their work they prepare their lesson together so we could say that they share the same language the same words and finally the same knowledge but when we analyze in depth when we analyze in depth the interaction it was clear that it was not exactly the same knowledge and that some very strong points were different from one teacher to another one and their epistemic interaction worked precisely because they had not the same knowledge it was the reason why the interaction were so interesting so we have to analyze the community not only in terms of what is similar but in terms of what is different well well the doctor said that the investigation is a resource but also has been in contact with this type of communities like the CESAMAT that are 3,000 teachers that have worked collaboratively to develop material in line or material specific for students with where se construyen comunidades muy bien estructuradas y nada más que hay un fuerte deseo de trabajar en esto incluso antes y después de la pandemia ya que estos grupos se construyen en función del interés que tiene cada profesor esos intereses comunes los llevan a construir estas comunidades en su estudiante analiza la interacción entre diferentes comunidades construyendo estos sistemas de recursos es decir si tienen un lenguaje en común a pesar de estar trabajando juntos si es en realidad un lenguaje único si es un conocimiento común que se puede ir construyendo como dos profesores que han trabajado juntos a lo largo de diez años es cierto que tienen el mismo lenguaje los mismos recursos el mismo conocimiento en una visión holística en una visión general podríamos decir que sí pero al analizarlo más en específico nos damos cuenta que no que el conocimiento no es el mismo para estos dos profesores a pesar de haber trabajado diez años juntos lo cual nos invita a la interacción epistemológica para el análisis de ese conocimiento que es común pero al mismo tiempo es diferente es algo que hay que analizar más a profundidad en trabajos posteriores Sofía muchas gracias Héctor muchas gracias muchas gracias profesor Chuch por cuestión de tiempo vamos a continuar con el programa antes le cedo la palabra al doctor Cuevas te quiero agradecer mucho mucho y profundamente tu generosidad solidaridad solidaridad para todo este evento y para todos nuestros trabajos ha sido y sigue siendo un profesor muy importante dentro de nuestros estudios has estado formando a estudiantes del CIMBESTA has estado pendiente de todos nosotros yo te agradezco mucho en nombre de todo el comité muchas gracias muchas gracias y un gran abrazo gracias thank you Armando thank you so much gracias 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 vamos a dar paso a la segunda conferencia que tenemos programada para el día de hoy para esta segunda conferencia tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Fernando Kitt quien compartirá con nosotros la conferencia titulada modelación matemática y la integración STEM en relación con la enseñanza de las matemáticas en un periodo de la COVID-19 Fernando Kitt realizó estudios de licenciatura en la escuela superior de física y matemáticas del Instituto Politécnico Nacional posteriormente continuó con sus estudios de maestría en matemáticas en el centro de investigación y de estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional y realizó sus estudios de doctorado en la universidad Luis Pasteur en Estrasburgo Francia fue invitado por varias universidades del extranjero como sinodal de exámenes de doctorado Universidad de Granada Universidad de la Laguna Universidad de Valencia en España y a partir del 2003 Fernando Kitt ingresó a la a la universidad de a la UQAM hasta la actualidad sus publicaciones han sido sobre tecnología currículum y estudio de fenómenos ligados al aprendizaje se ha preocupado en la formación de profesores e investigadores dirigiendo numerosas tesis de maestría por ejemplo en Honduras y algunas de doctorado un aspecto importante importante también ha sido el de promover la producción académica con colegas y estudiantes fungiendo en numerosas ocasiones como editor o coeditor sin más por el momento los dejo con el doctor Kitt que tal buenos días voy a compartir mi presentación con es que se ve correctamente la presentación si doctor Kitt si muy bien bueno entonces voy a dar inicio a mi presentación y agradezco a los organizadores del congreso sobre la enseñanza del cálculo ciencias y matemáticas y además pues agradezco profundamente el que lo hayan dedicado pues a nuestro gran profesor François Plouvinage entonces mi plática está en relación a la modelación matemática y la integración está en relación con la enseñanza de las matemáticas en este periodo con este virus que nos invade antes que nada quisiera dar unas palabras en relación a nuestro gran profesor François Plouvinage y además posteriormente a tenerlo como profesor pues nuestro gran amigo François Plouvinage desde que se contactó con nosotros digamos lo conocí yo como estudiante estudiando mi doctorado en Francia cuando él aceptó venir a México lo primero que me dijo fue yo voy a dar mi plática en español y verdaderamente se puso a estudiar español de inmediato cuando recibió la invitación y tuvo una presencia enorme en toda Latinoamérica y en particular pues desde el CINVESTAD recuerdo esta tarjeta que me dio ya una vez que era miembro del CINVESTAD François precisamente cuando llegó a México empezó a ser un gran amigo y podemos nombrar digamos algo interesante que comentó este uno de los profesores del CINVESTAD que es Gonzalo Zubieta y dijo pues el profesor François Plouvinage va a ser para nosotros el inolvidable Pancho y a partir de ahí digamos en broma nosotros le comentamos de esta manera está siendo homenajeado por muchos digamos investigadores en Latinoamérica también en Europa y por ejemplo acaba de salir un libro al del trabajo de Raymond Duval y reconociendo en homenaje a François Plouvinage como ustedes pueden ver es importante todo el trabajo que nos ha dejado el impacto que ha tenido con nosotros para desarrollar toda la didáctica de las matemáticas y además el apoyo que ha dado a Latinoamérica entonces voy a continuar con mi presentación y que tiene que ver con la modelación matemática y lo que sucede en el mundo este se habla ahora de la integración STEM antes se hablaba de STEM pero incluso antes de hablar de STEM recuerdo que estando en el Simbestav a principios de siglo Manuel Santos me me entregó un documento y que me decía mira seguramente te va a interesar es del director de la National Science Foundation que habla sobre la transformación de las universidades en donde se piensa que se debe de hacer un trabajo mucho más integrado entre los científicos en relación al el desarrollo de la ciencia y en su enseñanza al leer ese documento me di cuenta que había una transformación que estaba fuertemente impulsada en Estados Unidos y tenía que ver con deshacer los departamentos que existen en las universidades por ejemplo el de matemáticas el de física el de ingeniería y más bien meterlos juntarlos en un departamento multidisciplinario eso no se logra digamos y no se logró porque pues las universidades con sus tradiciones es difícil que pueda deshacerse los departamentos y poder integrar un un solo departamento entonces a alguien se le ocurrió que si ese problema no se podía resolver con estos cambios fundamentales al interior de las universidades o por ejemplo institutos este se podría entonces crear un programa un programa y es ahí donde nació el programa STEM que tiene que ver con Science Technology Engineering and Mathematics entonces esta integración STEM ha evolucionado y precisamente ahora se habla sobre la problemática de la integración STEM la unificación de la ciencia como dije hace un momento emergió en los Estados Unidos y todo este trabajo que empezó en los años 90 pues ya se tienen los primeros egresados que les llaman ingenieros STEM por ejemplo ya se conoce no solo en Estados Unidos por ejemplo en Australia ya están los ingenieros STEM ya hay generaciones de estos ingenieros y se ve que la matemática este no está tan fuerte como se esperaba entonces si vemos precisamente el diagrama que utiliza Key Knows alrededor de el proyecto STEM podemos ver que la investigación científica es un elemento primordial el diseño de ingeniería super importante la alfabetización tecnológica y el pensamiento matemático incluso está representado como un poco menor las poleas podrían tener un cierto sentido en esta presentación y de hecho hay una conferencia de Lynn English en donde ella menciona que la matemática no ha tenido precisamente ese impacto del que se esperaba en este acercamiento STEM entonces lo que sí podemos ver y precisamente tiene que ver con la pregunta con la pregunta que hizo María Trigueros a Luke Truch sobre la comunidad de práctica precisamente en este modelo de Key Knows este se habla sobre esta idea de comunidad de práctica de la que vamos a hablar en un momento pero antes de hablar de la comunidad de práctica me interesaría hablar sobre los problemas la complejidad que hay en un proyecto como de este estilo en donde se exploran muchísimas ramas de la ingeniería entonces no es posible no es posible que se acerque uno a esta problemática de manera simple digamos hay procesos muy complejos que van alrededor de este proyecto STEM por ejemplo Englis menciona en los procesos de modelación matemática en la escuela primaria digamos ella hace su investigación mucho en el contexto de la primaria dice primero hay que matematizar situaciones realistas a menudo van más allá de lo que se enseña tradicionalmente en las matemáticas escolares los problemas de modelación ofrecen experiencias de aprendizaje más ricas que problemas verbales estándar la modelación en contexto real provoca una creación de modelos útiles para varias áreas y no sólo de las matemáticas esta integración STEM verdaderamente como ella lo concibe es algo mucho más amplio los problemas de modelación fomenta el desarrollo de modelos generalizables y finalmente los problemas de modelación están diseñados para el trabajo en grupos pequeños que tienen que ver precisamente con este trabajo de la comunidad de práctica los cuales actúan como una comunidad de práctica local para resolver una situación compleja entonces señalamos que este elemento de English en una conferencia en el PME tenía que ver precisamente con STEM y el problema de la enseñanza en el aula bueno entonces vamos a discutir sobre el trabajo en equipo en el aula considerando cómo esta lo que sucede en el aula como una comunidad de práctica voy a utilizar algún par de ejemplos por ejemplo este que es la tendencia europea de lo que tendría que ser la integración de la ciencia hay una foto de un parque en Inglaterra en donde aparece una bota de un gigante y dos personas y solamente hay una sola pregunta que dice cuánto mide el gigante es interesante hay estudios e incluso pues sería conveniente para algunos de ustedes si les interesara mirar los artículos de Adyash este que es uno de los alumnos de François Plouinage precisamente que tiene que ver con una experimentación sobre la proporcionalidad en Francia y este es interesante ver en estos artículos que los niños de secundaria primero segundo secundaria pueden fácilmente trabajar con un problema de este estilo tratando de modelizar la situación y que emerge la noción de proporcionalidad nosotros acá quisimos utilizar estas ideas trabajando en un proyecto con Nadine y yo en la dirección de un doctorado y una de estas actividades que utilizamos fue la foto de este parque para saber la reacción de los niños primero de secundaria aquí en Quebec pues no resultó no resultó con estábamos trabajando con niños con dificultades de aprendizaje y decían simplemente que no podían calcular este la estatura del gigante pues porque no aparecía en la foto entonces ese es algo que precisamente comentó Luke Trush hace un momento en el diseño de actividades que puedan tener sentido esa funciona parece ser que esa actividad funciona con niños este más o menos que son fuertes en matemáticas pero nosotros que intentamos utilizarlo con alumnos con problemas de aprendizaje pues no funcionó y voy a regresar a ello cómo modificamos esta actividad para que pudiera llegar a los alumnos y que tiene que ver con este diseño de actividades pero regresa Wanger con la comunidad de práctica y el modelo que él utiliza y se debe de estar ligado a una empresa conjunta a un compromiso mutuo a un repertorio compartido estas ideas nosotros las hemos tomado e incluso digamos voy a hablar de nuestro método de enseñanza y de investigación que hemos trabajado ya desde hace tiempo y que precisamente emergió de una tesis en el Simvestar que tiene que ver con el doctorado de Rosita Paez vean nosotros precisamente con este problema de comunidad cómo hacer que los alumnos trabajen pues en lugar de en el momento que los alumnos dijeron no se puede calcular la altura del gigante porque no aparece en la foto pues entonces buscamos otras formas de provocar al alumno y a la comunidad donde ellos trabajan en el aula para que nazcan las nociones de proporcionalidad y todo esto tiene que ver también con Brousseau que habla Brousseau hablaba de que la proporcional la proporcionalidad es un problema de corte epistemológico porque es un obstáculo de tipo epistemológico para los alumnos y que es necesario provocar el enfrentamiento a ese obstáculo con actividades y pues digamos esta es una de ellas como ven aquí la pregunta es pues cuánto mide la la rana esta que se encuentra ahí y está una persona corriendo para que tengan una idea de que tengan maneras de medir la rana la foto se podría presentar más completa para atraer a los alumnos porque esa foto está el casino de Madrid exactamente atrás de de la estatua de la rana bueno pero esa es una broma entonces regresando a a esta comunidad de práctica como ven este el compromiso mutuo es importante con cuando hemos leído los artículos de eh vemos que los alumnos tenían un compromiso mutuo sin problema pero cuando lo hicimos con nuestros alumnos pues no funcionó entonces crear este compromiso mutuo pues lo hacemos con otra actividad que hemos trabajado para que los alumnos tengan una empresa conjunta y un repertorio compartido también utilizamos el modelo de Engestrom sobre las variables en juego que entran en una comunidad de práctica y como le como lo decía cuando emergió emergieron estas ideas fue con el trabajo de tesis de Rosita Paez que poco a poco las hemos ido transformando su tesis es de principios de siglo presentó en el 2004 su tesis doctoral y desde ahí hemos seguido con reflexiones para crear lo que hemos llamado ACOBESA que es una integración en el trabajo individual trabajo en equipo en gran grupo luego viene una autorreflexión y finalmente la institucionalización y es así como trabajamos en el aula de matemáticas precisamente con trabajando con mexicanos y de diferentes universidades hemos ido profundizando y por ejemplo con Samantha Quiroz de la Universidad de Coahuila tenemos un artículo en donde ya precisamos con mayor detalle el proceso ACOBESA como trabajo en el aula como una comunidad de práctica en donde las representaciones y sobre todo su evolución se da en esta comunidad de práctica en el aula en donde hay como había dicho hace un momento cinco etapas la primera es trabajo individual digamos aquí la segunda tiene que ver con el trabajo en equipo la tercera es el debate con todos los alumnos en el aula la siguiente es una autorreflexión y la última la institucionalización trabajamos las dos partes tanto individual como colectiva digamos si ustedes están formando a un ingeniero o están formando a un médico pues les importa que el ingeniero o el médico cuando haga un trabajo individual sea preciso puede funcionar muy bien en equipo pero en esta comunidad en la vida real exigimos que también de manera individual los alumnos o digo los individuos tengan una maestría en lo que hacen por ejemplo en un médico o en un ingeniero bueno entonces como les decía la parte más importante que nosotros creemos se realiza entre la segunda tercera y cuarta etapa entonces la primera es trabajo individual la cuarta es trabajo individual pero es una reconstrucción de todo lo que se hizo en las primeras etapas y finalmente la institucionalización bueno estábamos hablando de la integración STEM una parte es precisamente el trabajo en el aula cómo lo podemos dirigir y Englis habla siguiendo un artículo de Vázquez cuál es el camino a seguir en esta integración dice en esta integración hay varios tipos de formas de integración una puede ser disciplinaria con conceptos y habilidades que se aprende por separado en cada disciplina casi en general es el caso que se dio en el siglo pasado multidisciplinaria los conceptos y habilidades se aprenden por separado en cada disciplina pero dentro de un tema común la interdisciplinaria conceptos y habilidades estrechamente vinculados se aprenden de dos o más disciplinas con el objetivo de profundizar el conocimiento y las habilidades y transdisciplinaria los conocimientos y las habilidades aprendidos en dos o más disciplinas se aplican a problemas y proyectos del mundo real lo que ayuda a dar forma la experiencia de aprendizaje entonces en esta idea de proyecto común quisiera hablar un poco también de nuestro proyecto con la Universidad de Granada vean que en la integración STEM por ejemplo nosotros estamos en esta fase de forma de integración interdisciplinaria conceptos y habilidades estrechamente vinculados se aprenden de dos o más disciplinas con el objetivo de profundizar el conocimiento y las habilidades pues pareciera ser que esa es la mejor postura porque seguimos estando por ejemplo en mi caso yo sigo estando en el departamento de matemáticas y tratando de promover la modelización matemática como una integración STEM en el aula y ese es el proyecto también de la Universidad de Granada ellos están en un departamento de matemáticas y están en la formación de profesores ya no es como en el pasado las actividades de una sola pregunta como la que les mencioné hace un momento sobre cuánto mide el gigante o cuánto mide la rana ahora para poder fusionar la tecnología la ingeniería las matemáticas y por ejemplo la física pues se tiene que construir tareas mucho más complejas ya no es una pregunta en una página sino en nuestro proyecto de investigación por ejemplo con la Universidad de Granada ya son varias páginas en donde se tiene que explicar un poco este el funcionamiento por ejemplo de estos parques eólicos y también presentar digamos lo que se quiere modelizar de con el uso de tecnología lo que se quiere profundizar desde el punto de vista de las matemáticas y de la física etcétera entonces las actividades son mucho más complejas que en el pasado cuáles son los problemas de integración que tiene STEM en muchos planes de estudio y de integración STEM los estudiantes no participan profundamente en la construcción de conceptos matemáticos ingenieros y de ciencia existe el problema de que los componentes individuales de STEM en particular las matemáticas y la ingeniería se atenúan a medida que el enfoque de la enseñanza pasa de la construcción del conocimiento a la aplicación y tenemos por ejemplo el trabajo de Bloom English etcétera que argumentan que la modelación matemática ofrece un vínculo para que los maestros involucren a sus estudiantes en la exploración de problemas auténticos que comprenden sistemas complejos dentro de un contexto interdisciplinario y Funer y Kumar por ejemplo afirman que la falta de recursos de instrucción materiales de apoyo y orientación pedagógica para la indagación obstaculiza a los docentes para vincular e integrar las ciencias y las matemáticas en el aula hay otros estudios precisamente que señalan problemas en la articulación de conceptos ustedes ven que la problemática es mucho más compleja que antes se tenía ya no es aprender matemáticas sino es aprender modelación y aprender varias ramas científicas y conceptos de varias ramas científicas unificados en una tarea entonces la complejidad en este siglo es más grande de la que se tenía en el pasado veamos estos puntos de vista en la resolución de problemas tenemos la tendencia digamos de Estados Unidos sobre la resolución de problemas y procesos de modelación matemática y ahora pues empieza a haber otra perspectiva de la integración STEM que tiene que ver con situaciones problema y ya la resolución de problemas se vuelve más complejo hacia la integración STEM bueno ahora con todas estas ideas de cambio quisiera mostrarles lo que nos sucedió a nosotros porque pues estábamos metidos en estos proyectos en el 19 en el siglo digo en el año pasado en el 2019 y todo pues parecía normal tan normal que les estoy mostrando un estudiante que va a clases y en medio de la nieve como se acostumbra aquí en el invierno pero precisamente la sesión de invierno se vio terriblemente afectada por el coronavirus bueno aquí les muestro una broma no este Houston tenemos ah no 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 ustedes tienen un problema no precisamente eso es lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos entonces hay dos versiones de la aparición del coronavirus por ejemplo que los murciélagos tenían ese tipo de virus y que lo pasaron al hombre es impresionante ahora ver que pues los murciélagos se comen en Asia como si fueran pollos acá en América hay otra versión que dice que salió de un laboratorio franco chino que está a dos kilómetros entre dos tres kilómetros de este lugar de este mercado en donde se venden murciélagos de una u otra manera de todas maneras pues estamos jodidos con este virus porque venga de uno u otro lado pues lo tenemos encima el problema se ha agrandado cada vez se ven problemas más grandes por ejemplo en Estados Unidos o en Brasil y él nos está afectando terriblemente como ha sido en Quebec este tipo de problemática pues en preescolar y primaria el problema ha sido menor de este impacto con el virus en la secundaria este ha sido mayor y vamos a ver en unos minutos por qué en la enseñanza secundaria que es de cinco años digamos comparando en México comprende parte de nivel preuniversitario y existe en en Quebec la enseñanza preuniversitaria que es CEGEP y la universitaria bueno hay varias variables a considerar el ministerio de educación los profesores de secundaria y los padres de familia van a ver qué es lo que ha sucedido en estos tiempos primero el anuncio del ministerio toma unos días dicen que los estudiantes deberían de tomar unos días de vacaciones y eso trajo más problemas a profesores y padres de familia que no aceptaban esta idea del ministerio que se retractó rápidamente pero los alumnos ya ya lo habían tomado como días de vacaciones en marzo la organización para contactar los alumnos según el horario de clase en las escuelas secundarias pues fue terrible los profesores de secundaria en general no estaban preparados tecnológicamente para el cambio entonces esto trajo un problema el coronavirus en marzo más o menos en Quebec y el anuncio del ministerio sobre todo sobre que tomaran vacaciones los alumnos lo bueno fue que los padres de familia pues como tienen una fuerza enorme en los pequeños pues de inmediato los pusieron a trabajar pero eso no sucedió con los de secundaria que precisamente ya son adolescentes y es más difícil de controlar y la desorganización de los profesores pues la aprovecharon los alumnos entonces la escuela secundaria fue más difícil que en la escuela primaria y preuniversitario y universitario fue mucho más fácil precisamente ya Luke Truch habló que pues hay problemas en el coronavirus empieza a mostrar desigualdades en el medio de la vida real porque pues en las familias si tenían una computadora pues se volvió un problema porque todos necesitan de la computadora los padres de familia están trabajando en casa y los niños pues necesitan conectarse para tomar sus cursos entonces eso ya representa un problema para seguir los cursos en línea este porque tampoco funcionó en secundaria el gobierno abre un sitio web donde mete todas las direcciones en las que se tenían sobre aprendizaje de las matemáticas digamos ya me voy a ir un poco hacia nuestra área pero el contenido de los sitios web lo que uno ve es una matemática ya hecha no una matemática para hacer y eso pues no estaban preparados los profesores de que sus estudiantes se fueran a un sitio web a analizar nada más actividades de una matemática ya hecha en Quebec se sigue un desarrollo por competencias y se quiere promover precisamente una de las una de las principales uno de los principales elementos es el pensamiento divergente con situaciones problema o sea no solo problemas de hecho los problemas pasan a ser una competencia que no está ligada a la disciplina sino en general a todas las disciplinas y digamos la resolución de situación problemas en matemáticas es una competencia principal en donde el pensamiento divergente es importante y después ya el pensamiento convergente en la resolución de problemas y ejercicios entonces situaciones problemas es como esta que les he mostrado de la altura del gigante o cuánto mide la rana es una situación problema en donde emergen se llama va a provocar un pensamiento divergente porque va a haber mucho trabajo de modelización matemática de diferente estilo entonces en esta idea de lo que les decía en el en el 2019 pues miren acá atrás está mi universidad está el edificio en donde yo estoy en el quinto piso Université de Quebec a Montreal y enfrente del edificio está la plaza de artes en donde se desarrolla por ejemplo cada año el festival de jazz el festival internacional de jazz que pues es formidable el año pasado pero este año pues no ha habido nada entonces pues esta situación que en la que estamos metidos pues nos hace pensar que que podemos hacer cómo podemos reaccionar cómo tenemos que dar los cursos etcétera en marzo pues las universidades cierran y se decide que la sesión de invierno se tenía que terminar con una enseñanza a distancia porque una enseñanza a distancia pues porque le dejaban a los profesores que como ellos decidieran terminaran los cursos no en línea exclusivamente si no estaban preparados sino a distancia como pudieran digamos tenía que ver con la libertad de cátedra y algunos de nuestros profesores pues no estaban acostumbrados con la tecnología y su enseñanza se utilizan la plataforma Zoom en general para estos cursos en línea entonces cuando uno trabaja en línea pues no hay manera de improvisar como uno lo hace en el aula normalmente en donde precisamente el pensamiento divergente es fundamental en estas pues ya tiene que estar casi todo controlado el contenido este el estudiante debe de estar bien conectado con computadora wifi etcétera y empiezan las desigualdades sociales como ya lo hemos mencionado y precisamente lo que nos ha mostrado esto es que los estudiantes que están casados son los primeros en ir abandonando los cursos el uso de la tecnología no permite como hemos dicho la improvisación la motivación es más difícil de promover con los estudiantes que están en casa digamos yo ya lo he vivido ahora que tengo que dar estos cursos en línea el estudiante en general no estaba habituado a trabajar en un ambiente casero problemas de atención ruido música teléfono etcétera o conexión débil de internet les voy a mostrar como un curso que tiene que ver con modelación matemática lo terminé y precisamente tenía que ver con el problema del coronavirus y mi presentación sobre estas actividades de modelación en línea entonces yo empecé mi curso digamos igual con la broma esta que precisamente esa broma que les pasé salió en un periódico en francés acá Houston no sabón no sabó no no sabía un problema era esta idea de que pues nosotros acá en el espacio no tenemos el problema son ustedes en la tierra yo estaba conectado en este via zoom y todos mis estudiantes digamos compartíamos esta actividad entonces yo lo que hice fue aprovechar el problema del coronavirus y llamar la atención de mis estudiantes, mostrando precisamente toda esta progresión que estaba viendo en el mundo sobre la infección con el coronavirus. Y les decía que parecía que teníamos un modelo común a seguir con lo que estaba sucediendo en España, Suiza, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, etcétera, pero no con Corea del Sur, aquí abajo. Entonces, ¿cómo podemos modelizar unas tendencias y cómo podemos modelizar otras? Esa fue, digamos, mi actividad. Escogí la del Reino Unido porque también estaba en boga el que el primer ministro en Inglaterra pues mencionaba que el coronavirus era puro cuento, que él seguía dando la mano y saludando a todo mundo hasta que su suegra y él cayeron enfermos y fueron a dar al hospital. Entonces, pues, utilicé esta idea y la modelación tenía que ver con una función exponencial y usando la tecnología, este, podíamos modelizar las dos. Por ejemplo, también la de Corea, este, que cuando yo vi esta curva dije, ah, esto se parece a la que utilizamos el modelo matemático para el crecimiento poblacional mundial. Entonces dije, ah, debe de ser una exponencial, pero de la forma que tenemos aquí. Pues, precisamente con el uso de GeoGebra, este, y con interactuando con los alumnos vía internet, pues, nos pusimos a modelar, este, los datos que proporcionaban los periódicos sobre el infección con el coronavirus. Entonces, miren, tomé el caso de Quebec y, precisamente, el 31 de marzo estaba yo dando clase y les indicaba entre los datos que se tenían a la izquierda, datos reales, y los datos que se esperarían en el futuro. Entonces, ¿cómo podíamos modelizarlo a través de una función como este estilo que en el pasado se utilizaba para el crecimiento poblacional? Entonces, ustedes ven que es esta idea. Eso ya se me ocurrió que ahora, pues, una actividad puedo realizarla con, este, los datos del coronavirus y las infecciones que hay en el mundo para realizar una actividad interesante de modelación matemática. Como ven, este, esta idea de comunidad de práctica, pues, tenemos que considerar problemas de la vida real, situaciones, y llevarlas al aula de manera significativa. Y recordando otra vez, como les decía, el método que utilizamos, pues, queremos implementar actividades como de ese estilo, y ahora, pues, trabajando en línea con nuestros estudiantes. Esta posibilidad de dividir el grupo, que es lo que hacíamos en el aula, pues, ahora tendremos que utilizar el Zoom o el Teams para realizar grupos pequeños y que discutan los alumnos. Las universidades empiezan a utilizar estas y otras plataformas, ¿no?, para la enseñanza en línea. Y a usted le toca decidir cuál plataforma es la más adecuada. Voy hacia las conclusiones y discusión. ¿Y qué es lo siguiente? El desarrollo de la tecnología y la pandemia han marcado un camino para la enseñanza. O sea, tenemos que pensar en nuevos métodos de enseñanza y realizar investigación que tiene que ver ahora con la enseñanza en línea. Ahorita, en estos momentos, el Quebec, ya hay varias zonas en las que se ha puesto que estamos en zona anaranjada y que ya muy cerca para ir a la zona roja en algunos lugares como problema de la infección en esas zonas. Entonces, en estos momentos, yo doy cursos híbridos en línea y presencial con muy pocos alumnos. Por ejemplo, en el aula solamente me permiten tener máximo nueve alumnos y todo el resto está fuera en línea. Y la manera de dar los cursos, pues, es mucho más compleja que lo que hacía anteriormente. Entonces, los cursos a distancia, en particular en línea, seguirán expandiéndose, se resuelva o no el problema de la pandemia. Pues la universidad tenía desde hace tiempo ya esta idea en mente. Digamos que presionaba para que los profesores ya dieran sus cursos en línea. Y, por ejemplo, yo había prometido que en el 2021 daría mi primer curso en línea y resulta que, pues, las circunstancias me hicieron tener que hacerlo en este año. Y la tecnología, pues, está jugando un papel sin precedentes. Tenemos que generar mayor proyectos de investigación sobre esta nueva manera de enseñar, porque parece que va a continuar y por mucho tiempo. Y también tener mayores vínculos con las universidades. Precisamente, les recuerdo a Rabardel con su génesis instrumental y los procesos de instrumentación e instrumentalización. Pues, de hecho, digamos, Luke Truch, Dominic Gah, muchos otros, iniciaron estas ideas de Rabardel con el uso de la calculadora en el aula de matemáticas, de las que ya Luke Truch ha hablado en la conferencia pasada. Y, precisamente, él menciona los procesos de instrumentación que tienen que ver con el artefacto cuando se está modelando y cómo empiezan a utilizar este artefacto los individuos. Pero debemos de considerar, como él lo ha remarcado, los procesos de instrumentación de los individuos. Esta parte, pues, es esencial en el aprendizaje de las matemáticas porque tenemos que ver cuáles son los esquemas de acción que han construido los alumnos cuando usan tecnología. ¿Y por qué? Pues, simplemente, porque estas consideraciones de esta manera son teóricas y en la vida real sucede de otra, completamente de otra manera. Por ejemplo, vean, esta persona utiliza su celular y ha creado esquemas cognitivos de acción que son completamente diferentes que los que uno podía concebir con un acercamiento de este estilo. Entonces, como ven, la parte de instrumentación e instrumentalización es muy importante, como lo señaló Luke Truch hace un momento. Nosotros, digamos, seguimos vinculados con universidades mexicanas, INVESTAD y la Universidad de Granada en este proceso de investigación y promover la enseñanza de las matemáticas en general de la ciencia, como en este congreso, con el uso de tecnología. Y como les decía, el proyecto con la Universidad de Granada tiene que ver con el proyecto STEAM, que de hecho en Asia ya le han cambiado, le llaman STEAM, le han añadido arte. Y eso parece muy importante también cómo se está, los asiáticos han integrado las artes en esta integración STEAM. Y hay que realizar actividades como las que estamos realizando nosotros y el problema ha sido que no hemos podido experimentar. El coronavirus, pues, nos ha encerrado y no podemos realizar actividades ahorita de experimentación por el momento. Estamos, entonces, continuamos diseñando. Voila, muchas gracias. Y, pues, aquí termina mi presentación. Abajo les puse una dirección en donde precisamente con lo que hemos producido con las universidades mexicanas, la Universidad de Sonora, la Unison, ha puesto estos materiales al público y ustedes los pueden cargar. Son varios libros que hemos trabajado en un acercamiento teórico-práctico de la enseñanza de las matemáticas y enseñanza de las ciencias. Muchas gracias y pasamos a las preguntas si tienen ustedes. Muchas gracias, Dr. Heath. Le agradecemos mucho por su presentación. Vamos a dar inicio a la fase de pregunta. Ya tenemos una pregunta en el chat de la Dra. Roselvira Paez. Dice, Dr. Fernando, muchas gracias por su presentación. Y muchas gracias porque a través de usted tuve la oportunidad de conocer y de iniciar un trabajo con el Dr. Pluvinasch, ello en septiembre del 2003. Pues precisamente en estos momentos de reflexiones sobre el trabajo de investigación realizado en términos de la construcción social del conocimiento y ahora en el aula virtual, ¿cómo se van a afectar las representaciones espontáneas de los estudiantes y cómo el profesor va a detectar la idea menos refinada para generar el debate científico en relación al pensamiento divergente? ¿Qué papel va a jugar ahora? Pues muy buena pregunta que ha hecho esta Rosita, precisamente ese problema me vi enfrentado cuando pasé a la enseñanza en línea. ¿Cómo podía ser? Porque como ahorita, pues les hice una presentación PowerPoint y podría hacerla en ese sentido con mis estudiantes. entonces lo que yo ya he rechazado desde hace muchos años, el PowerPoint salvo en conferencias como ahora y utilizo otro tipo de software en donde escribo, pero cuando estoy en el pizarrón, el pizarrón electrónico, quiero decir, y utilizo otras maneras de utilizar las representaciones que no son oficiales, sino las que salen espontáneas cuando uno hace matemáticas. Y cuando me vi en este problema del coronavirus en la enseñanza en línea, se me ocurrió utilizar una tableta. Entonces, yo me conecto al, digamos, al sitio de Zoom con mi tableta y con mi computadora. Y cuando quiero escribirles algo a mis alumnos para hacer representaciones espontáneas, utilizo mi tableta y sobre ella hago dibujos, lo que sea, gráficas, etc. Y cuando estoy con la computadora, pues uso las representaciones oficiales. Y con ellos, digamos, les hago ver la importancia que tienen que ver las representaciones espontáneas, que no se deben de perder incluso estando en un ambiente de tecnología. Muchas gracias. Les recordamos que si quieren hacerle la pregunta directamente al Dr. Hitt, pueden levantar su manita. Por ahora tenemos la participación de Juan Carlos Benavides. Adelante. Hola, muy buenos días, Dr. Hitt. Me presento Juan Carlos Benavides. Yo soy egresado del CIMBESTAP, del programa de física, del doctor en física. En este momento, ya hago parte de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia, la UNAD, como líder del programa de la licenciatura en matemáticas. Entonces, pues si tú comentas algunas experiencias que has tenido, nosotros, pues ya te comento más o menos cómo trabajamos nosotros en el programa de la licenciatura en matemáticas. Pues contamos con un campus virtual, existen algunas estrategias, como son los circuitos virtuales de aprendizaje, los circuitos virtuales de información. el campus permite, el campus virtual permite las interacciones entre los estudiantes, lo que en esta época de pandemia, pues como que nos ha favorecido de alguna manera, porque hemos mantenido activos en este ejercicio pedagógico y educativo dentro de la universidad. Y pues cuando mencionas que sí, que es importante continuar en la investigación de cómo trabajar en línea, pues sí existen ya referentes, existen bastantes referentes de educación en línea, pero en unas ocasiones no es tanto el transformar esas clases tradicionales a llevarlas a algún medio, bien sea Skype, Zoom, sino más bien, es encontrar como esa mediación que nos permita tanto esas interacciones sincrónicas o asincrónicas que le permitan al estudiante, pues que si no está conectado directamente con el aula, él tenga recursos, tenga recursos educativos, pueda hacerlo de manera también asincrónica. Es tal vez como, pues, compartir esa experiencia, doctor Pip. Pues, pues, muchas gracias. Muy bien. Digamos que precisamente estás mencionando una problemática que ya desde hace tiempo se tenía, digamos, contemplada en algunos países, pero que ahora, pues, es una realidad generalizada. Antes estaba incluso, digamos, con estas conferencias MOOC, se podía pensar que son un tipo de investigación que se ha realizado en universidades avanzadas, pero ahora, pues, a un profesor de secundaria o de preparatoria tiene que dar un curso en línea y, pues, tiene que estar preparado a darlo a como dé lugar. Entonces, hay que proporcionar la mayor cantidad de elementos posibles para que eso se desarrolle y no esto que se encuentra miles y miles de sitios web donde hay una matemática ya hecha, aspectos de problemas que no promueven, digamos, un pensamiento divergente y necesitamos considerar actividades que promuevan esta idea y que puedan guiar a los alumnos. Entonces, este es un nuevo reto en la enseñanza de las ciencias en general en esta época. Muchas gracias. Continuamos con otra pregunta de Minerva Martínez. Dice, ¿cómo se podría aplicar la metodología codeza en la modalidad en línea? ¿Sería igual que en modalidad presencial o qué cambios o adecuaciones se harían? Precisamente, este, ahora estamos pensando cómo utilizar Zoom o Teams con esta idea de crear equipos y que puedan trabajar. Hasta el momento he estado trabajando con alumnos en forma global en donde les pongo un problema y les pido que reflexionen y si alguno tiene una idea la comparta con todo el público en lo que sería la presentación de su pantalla. Entonces, ya he estado trabajando con los alumnos de manera interactiva, de esta manera. Ellos me presentan lo que están haciendo y a todo el mundo y pues lo que tengo pensado es que podría utilizar pues la tecnología Zoom o Teams para crear pequeños equipos, pero hasta ahorita todavía no lo he hecho. Estoy, nos han exigido que para estos cursos en línea tenemos que proporcionar a los alumnos cápsulas, este, films de videos y pues me he pasado varios meses creando cápsulas porque es una exigencia de la universidad para dar los cursos en línea. Pero quisiera hacer investigación en ese aspecto utilizando las opciones que proporciona Teams o Zoom. muchas gracias doctor Bueno, el tiempo nunca es suficiente para realizar las preguntas. Vamos a colocar en el chat el correo del doctor por si quieren hacerle llegar una pregunta y bueno, antes de terminar con esta conferencia le doy la palabra al doctor Cuevas. Pues agradecer mucho al doctor Hernando muchas gracias por tu solidaridad siempre siempre solidario la historia del doctor de un servidor es primero así fue primero fuimos compañeros en la escuela después fue mi maestro en la maestría después fue mi colega en el trabajo y luego después otra vez mi maestro en el doctorado y actualmente sigue siendo mi maestro Fernando seguimos siendo colegas amigos compañeros etcétera sí es una gran historia yo le agradezco mucho al doctor Hid su solidaridad además los dos con un gran cariño a nuestro maestro pranzo muchas gracias Fernando muchas gracias por todo gracias a ti gracias a todo muchas gracias nada más preguntarle al doctor si nos permite colocar su correo para que le hagan llegar las preguntas que los participantes tienen sí muchas gracias y gracias por la invitación bueno vamos a continuar con nuestro programa con la última conferencia plenaria que tenemos programada para el día de hoy que estará a cargo del presidente fundador de este once aboica el doctor Carlos Armando Codas Vallejo quien compartirá con nosotros la conferencia titulada la pandemia de COVID-19 y el cálculo diferencial el doctor Carlos Armando Codas Vallejo es cofundador de los encuentros internacionales del seminario internacional sobre la enseñanza del cálculo editor en jefe de la revista enseñanza del cálculo profesor investigador titular del departamento de matemática educativa del centro de investigación y de estudios avanzados del instituto politécnico nacional desde hace 35 años ha publicado artículos internacionales libros conferencias y dirigido tesis de maestría y doctorado sin más por el momento dejo con ustedes al doctor Cuevas bien pues muchas gracias muchas gracias por la presentación vamos a dar inicio voy a a compartir la pantalla para empezar a a tener este este el el este la presentación bien unas palabras antes de esto el doctor François Plouvinage fue mi maestro colega y amigo como lo mencioné hace rato su compañía no solamente fortaleció mi conocimiento en matemática y en cognición sino que además en muchos sentidos me hizo reflexionar en la responsabilidad y el amor a la vida François era una persona extremadamente responsable en su en su quehacer científico víctima siendo niño François de las carencias de la segunda guerra mundial te gustaba con verdadero placer la comida mexicana y además argumentaba con su conocimiento de experto gourmet que era de las cinco mejores comidas del mundo esta foto que ven aquí es cuando le hicieron un homenaje en el 2003 en Estrasburgo Francia a él y al doctor Duval François fue un hombre generoso que con placer compartía su conocimiento sin prejuicio alguno cosa rara en el medio científico créanmelo era él la todo con todo el mundo compartía nunca aceptaba un juicio de otra persona con gusto trabajaba con todo el mundo era como todo verdadero científico una verdadera máquina incansable de trabajo pero también establecía espacios para conocer las regiones más recuéntricas de cada país México no fue la excepción y con cierta ironía nos mostraba cómo conocía mejor que muchos de nosotros nuestro país regiones costumbres gastronomía vestido y historia generalmente cuando venían los profesores del extranjero François me acompañaba porque él era también el promotor y era confundador de este proyecto y él se encargaba de explicarles nuestra historia porque acepto que él conocía mucho más que yo de él su legado es extenso con humildad y generosidad compartía su experiencia y conocimiento con todas las personas con que él y con él tuve el honor de establecer proyectos como el EICAL este que estamos asistiendo seminarios de cálculo que todavía está vigente la revista internacional enseñanza del cálculo publicar artículos libros capítulos y conferencias en diversos países y también su enorme generosidad de compartir espacios de vida familiares él y Jambié fueron amigos de nosotros y de nuestra familia esta foto que ven aquí es de mi hija François y un servidor François pues gracias a François gracias por sus enseñanzas de vida un abrazo donde quiera que esté voy a iniciar la plática la actual pandemia del coronavirus o SARS COVID-2 como le llaman COVID-19 ha impactado a nuestra sociedad de forma violenta dejando miles de muertos a su paso la educación sensible a cualquier cambio social se ha visto impactada obligando inesperadamente a todas las instituciones educativas presenciales a mirar su forma de enseñanza del aula a una enseñanza en línea los estudiantes de diversos niveles educativos interrumpieron sus cursos tradicionales presenciales y se han visto en la necesidad de usar tecnologías digitales para comunicarse y recibir digitales según la ONU son alrededor de mil trescientos setenta millones de estudiantes en el mundo y ciento cincuenta y seis millones en América Latina en contraparte los profesores obligados por las circunstancias tuvieron que modificar su práctica escolar materiales y didácticas específicas de manera abrupta teniendo que improvisar como bien lo dice Fernando a veces con éxito y a veces sin éxito en la mayoría de los casos para ajustarse a esta nueva modalidad esta pandemia lo que ha traído es de relieve es la necesidad de los matemáticos y con ello la importancia de la enseñanza de las matemáticas en el preuniversitario y universitario actualmente en nuestro país el gobierno da un informe diario de cómo está avanzando la pandemia cómo está avanzando el contagio y el número de fallecidos y el número de enfermos el número de camas que se requieren de entubados es un informe muy completo que se da todos los días en las tardes por parte de epidemiólogos la información del avance de todo esto se muestra por gráficas de modelos matemáticos de propagación del virus y lo hace en público por primera vez en que yo recuerde en la historia ya públicamente se menciona el trabajo de los matemáticos juntamente con los médicos para aclarar para ver para tratar de solventar e informar a la sociedad qué es lo que está pasando al comunicar los médicos suger términos como aplanar la curva crecimiento exponencial que ahorita nos acaba de explicar muy claramente el doctor de crecimiento no crecimiento tasa de contagios campana de gauss y muchas más de tal manera que términos reservados a los matemáticos se han naturalizado en la sociedad esta información ha causado gran controversia puesto que muchos gobernantes y políticos no han querido aceptar los pronósticos y establecen debates en donde se manifiesta el enorme desconocimiento de lo que un modelo matemático aporta y lo que la gráfica indica recientemente el gobierno a través de un epidemiólogo mencionaba que se podía apreciar que el número de contagios de ayer al de hoy había disminuido o no había aumentado y lo mismo el de ayer con el de anteayer e igual con el de anteayer con el de anteayer lo cual indicaba una disminución del impacto esto motivó disputas burlas y ataques por lectores de noticias en las televisiones y políticos cuando lo que mencionaba el médico es un hecho matemático muy conocido llamado de crecimiento pero de esta información surgen tres preguntas ¿cómo se lee o interpreta una gráfica? es difícil leer la información de una gráfica y cómo se construye una gráfica a propósito de esto como mencionaba ahorita el doctor Fernando la importancia de tener proyectos de tener proyectos que tengan que ver con la realidad para la enseñanza de la matemática en un ejercicio transversal que no nada más comprenda la matemática sino que agrutine diversas ciencias económicas sociales físicas químicas biológicas etcétera etcétera en una propuesta que hicimos de una publicación de una didáctica para la enseñanza de las matemáticas hablábamos de eso decíamos que para enseñar un concepto se debe de tener un proyecto de acción no una pregunta como bien decía Fer no una pregunta sino un proyecto un proyecto que se va resolviendo que se va desarrollando en el tiempo y va resolviendo diversas cuestiones por la acción de los estudiantes no por el maestro y a través de esa acción va surgiendo el concepto enseñar la respuesta a estas preguntas que hice es el cálculo diferencial debido a ello los modelos que se presentan para mostrar el avance o retroceso de los de enfermedad así como el número de infectados y decesos potencializan la necesidad de los conocimientos de cálculo diferencial e integral que es la herramienta por excelencia para analizar gráficas de funciones y estudiar la variación del modelo como ustedes saben no basta mostrar la gráfica tenemos la necesidad de interpretarlas de poder leerlas y eso no es sencillo veamos algunos ejemplos términos popularizados por epidemiólogos y de autoridades cuando se habla de que el virus no se propaga de uno en uno sino de primero uno luego dos luego tres luego ocho después de ahí y dicen es exponencial esto define en términos de la función de la función exponencial la función esta que ustedes han visto dibujada y estas dos gráficas explican que el comportamiento de una función exponencial es mucho más grande que el comportamiento de una función lineal que ambas se dibujan aquí es decir el contagio es enorme cuando la el nivel de contagio es simulado o es igual a una función exponencial esto habla de la peligrosidad de esta enfermedad veamos otro otro ejemplo que la pandemia disminuye su propagación ya que el número de contagios lo que había mencionado hace ratito que iba decreciendo quedando igual a este fenómeno se le conoce como una curva decreciente o no creciente y significa que la función FDX cumple que FDX es mayor o igual que FDX más H tomando una H pequeña positiva en un cierto intervalo por ejemplo aquí en 1428 o bien en caso de ser continuo y diferenciable o aproximada por una de ellas cumple que su derivada es menor o igual que cero en el mismo intervalo en el mismo sentido se tiene la frase hemos logrado domar la pandemia esta frase como les ha causado risa a los a los lectores de noticias pero es muy sencilla lo que está diciéndonos aquí es cuando una curva pasa de creciente a no creciente y finalmente decreciente ustedes vieron hace un momento la gráfica anterior como como estaba la curva el modelo de la curva este en esto creciendo esta que está aquí hacia arriba bueno domar la curva para los matemáticos o epidemiólogos en su lenguaje significa que a través de las medidas que que son de sana distancia de usar cubrebocas de de este de guardar el casa a los adultos logramos doblar esa curva la logramos doblar esa curva y entonces en lugar de ser una curva que está creciendo la logramos doblar a una curva es decir pasa de ser una curva creciente a una curva no creciente y finalmente decreciente esto a través de la derivada se define muy claramente por propiedades de la propia derivada veamos otra cita aplanar la curva también motivos de risa de todos los lectores de noticias y luego la gente lo repite por desgracia ¿qué significa? o lo que significa que ante un pronóstico de crecimiento acelerado como está la curva azul que podemos ver aquí este mediante todas las acciones que estamos diciendo de de que nos que nos hacen guardar este que quedémonos en casa que que usemos el cubrebocas que usemos la careta que no vayamos a lugares concurridos pues eso podemos lograr este crecimiento lo ir aplanando fíjense cómo se va aplanando de una curva a otra si nosotros tuviéramos una mayor disciplina y una mayor cultura seguramente el efecto de la de la pandemia sería menor pero por desgracia esto no es así hay mucha incultura muchos este ignorancia que hace que esto no sea posible demostrar claramente ahora de los modelos de de propagación miren aquí tienen uno modelo muy usado este es el modelo donde es un sistema de ecuaciones diferenciales y aquí tenemos la primera que es una derivada donde nos nos conozca fíjense fíjense aquí tenemos que ese de T es el número de susceptibles y de T de infectados y RT de los que ya les quitaron el virus este famoso pinche virus y en el tamaño de la población ve la tasa de infección y alfa la tasa de recuperación en el supuesto de las propias iniciales la primera ecuación nos dice que la velocidad esta que está aquí la velocidad con la que decrece el número de susceptibles es proporcional al producto de susceptibles por infectados donde este producto se puede interpretar como la probabilidad de que la persona susceptible se encuentre con una infectada y el parámetro beta mide la probabilidad de que sea cictoso como ven para poder medio interpretar al menos leer estas cosas uno necesita estos conocimientos mínimos podemos concluir de esta primera fase que muchos de los informes de médicos y epidemiólogos sobre avance y propagación de la pandemia no serán posibles de interpretar o reconocer si no se tiene una cultura básica de precálculo y cálculo nunca como hoy se ve la necesidad de ello les decía la epidemia tomó por sorpresa el medio educativo y los profesores fueron obligados a impartir sus clases en Lidia en todos los sectores educativos a su vez millones de alumnos fueron obligados al confinamiento en casa 91% de los estudiantes de diferentes niveles educativos del mundo se vieron obligados a utilizar tecnologías digitales para comunicarse había profesores porque esto hicimos un estudio nosotros una investigación que sus problemarios que tenían en clase les sacaban una foto con su smartphone y esa foto se la pasaban por whatsapp a sus alumnos y luego les pedían a los alumnos que se tomaran una foto resolviendo el problema para evaluarlos esto suena suena por supuesto ingenuo pero para que vean como las personas el descontrol que ha habido tan enorme para poder establecer una educación en línea miren la pandemia vino a evidenciar varias cosas no fue sorpresa vino a evidenciar nuestro nuestro desequilibrio económico y social nuestra enorme desigualdad económica es decir que la gente con acceso a la tecnología es mucho menor que la que puede la que tiene el acceso pero además también vino a evidenciar el problema ya detectado de la fracaso de la educación matemática presencial la última evaluación de PISA mostró que los países latinoamericanos obtuvieron una puntuación inferior a la media en lectura de matemáticas y ciencias solo el 1% de los estudiantes mexicanos superaron los estándares más altos y no se ha producido ningún fíjense que 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 trágica noticia no se ha podido ningún avance significativo en las dos últimas décadas este este es el 2019 pero quiere decir que desde hace años estamos igual de mal no es que la pandemia nos ponga mal es que ya estábamos mal y ahora este con la pandemia pues ha habido evidencia de este tipo de cosas particularmente la enseñanza y el cálculo esto lo reportamos en un artículo del doctor un servidor reportan además yo fui yo fui testigo fui profesor de la universidad una y teníamos un índice de reprobación del 70 al 80% este en encuestas internacionales recabadas hace poquito vimos un informe de este de Estados Unidos nos decían que la mayor parte de los docentes llevan a cabo una enseñanza de corte operativo en donde el cálculo viene a ser un repertorio de fórmulas de algoritmos al igual que el México el México la gran parte o una gran mayoría de profesores lo que trae es un repertorio de fórmulas en la esperanza de que los estudiantes las aprendan de memoria y y puedan reproducir problemas ad hoc a este problema lo denominó una investigadora francesa la algebrización del cálculo no contaban con material los profesores ni las instituciones realizado y diseñado como ya lo mencionó ahorita este Luke y lo mencionó Fernando no contaban con material realizado y diseñado para la educación en línea o autoaprendizaje desconocían muchas de las herramientas matemáticas que se ofertan en línea en otras encuestas se observa que un gran porcentaje de profesores de cálculo no emplean las tecnologías digitales en el estudio que hicimos nosotros para un artículo que presentamos en grupo vimos que la mayoría de los profesores no emplean tecnología entonces ahora de la noche a la mañana le dicen tienes que emplearla y se imaginarán el desconcierto que causó muchos estudiantes no contaban con dispositivos digitales como computadora para la clase es decir había ciertos materiales que estaban hechos para laptop o computadora de escritorio pero muchos estudiantes no cuentan con eso contaban con el celular nada más con el smartphone a veces en el hogar existía una laptop cuando mucho en el mejor de los casos pero era un dispositivo general porque ahora todos los estudiantes de primaria secundaria preparatoria universidad y además los papás también tienen que usar esta tecnología para comunicarse entonces esto causó muchos problemas muchos hogares no tienen acceso a la red de internet sigue siendo un problema grave el acceso de internet de nuestro país decía Luke que para poder lograr un buen proyecto se requiere un buen equipo y un buen acceso a la web este no es el caso de muchas de nuestras situaciones en el país de manera obligada por las circunstancias muchos docentes tuvieron que tomar cursos para el uso de múltiples plataformas digitales y de algunos hogares de apoyo pero esto no todo es malo lo que nos ha pasado lo que ha cimbrado el mundo lo que ha paralizado el mundo con esta enfermedad con este desgraciado bichos nos hace reflexionar sobre la importancia que tenemos todos los que nos dedicamos a la educación de actualizarnos en el uso de las tecnologías digitales pero posiblemente la mayor ventaja consistiría en cuestionar las formas y métodos de la educación actual ahorita las preguntas que le hacían al doctor le decían a Fernando ¿cómo podemos implementar la tecnología con esa en el aula o afuera en el en el aula virtual o en en línea pues eso cuestiona las formas de enseñanza eso nos lleva a cuestionar nuestras propias formas de enseñanza y los métodos tradicionales de educación tenemos la necesidad de cambiar tenemos la necesidad de implementar nuevos métodos se vuelve necesario repensar la educación matemática en general ¿qué hacer? miren en general en los sistemas escolares tradicionales los maestros les proporcionan un programa de estudios y un texto donde se señala en forma exacta qué es lo que se deben enseñar nosotros hemos tenido la experiencia de publicar libros de texto en secundaria y es estricto muy estricto como señala la SEP cómo se deben enseñar incluso muchas veces contradiciendo el orden lógico del desarrollo de la matemática pero lo exigen enseguida pues se le da toda la autoridad al profesor en el salón de clases es decir el saber es propiedad del proestro y se encuentra encerrado en la institución pero hace tiempo hace tiempo que eso cambió y el acceso general al saber es generado por el estudiante por medio de las TIC no hace mucho tiempo de una conferencia en una secundaria yo no esperaba fue improvisada me trajeron niños y yo les pregunté a los niños porque tuve que improvisar a ver ¿quién sabe qué es Pitágoras? ¿quién sabe quién es Pitágoras? entonces todo el mundo callado pero todo el mundo se fueron al teléfono celular ahí y entonces después de unos cuantos segundos me empezaron a levantar la mano leyendo lo que les decía el doctor Gogol acerca de Pitágoras ya la información ya no le pertenece al docente ya la información no le pertenece a la institución la instrucción se ejercía o se ejerce de forma autoritaria y jerárquica es decir recuerden que los profesores de matemáticas somos los malos de la película con frecuencia a los alumnos se les considera meros receptores y los profesores el recurso dominante ahorita lo que proponía también Fernando era que hiciéramos preguntas adecuadas para la comunidad para los estudiantes para que no perder la espontaneidad pero en general la educación tradicional es lo contrario a la espontaneidad ahí el profesor ocupa todo el espacio toda la acción y nada más se trata de que estudiantes repitan lo que se ya está haciendo en el aula o en el pizarra las escuelas se consideraban o se consideran islas tecnológicas es decir la tecnología se acepta y promueve para apoyar las prácticas existentes y para lograr mejores de eficiencia en general lo que se ha observado es que los estudiantes no saben usar la tecnología o sea tienen en los teléfonos celulares que son lo que son las grandes computadoras de antes el día de hoy pero lo usan para para otro tipo de cuestiones para videos para música para chatear porque no les estamos dando actividades nosotros porque no les proporcionamos actividades reales para poder aprender la información ya no es controlada por el maestro ni siquiera por el estado este continuamente el presidente de este país nos repite que benditas redes sociales porque ya no las controla nadie la información se ha perdido este control mientras el maestro para bien o para mal mientras el maestro ilustra un tema o un problema el alumno puede estar indagando sucede con frecuencia cuando da una clase y permite el uso de la tecnología mientras uno está hablando el maestro el alumno nos está examinando nos está evaluando a través de la información que le da el software o que le da el doctor Goal necesitamos aceptar la diversidad y establecer prácticas pedagógicas diferenciadas hay que aceptar todas las prácticas pedagógicas bienvenidos todas las metodologías bienvenidos todos los planes didácticos para la enseñanza de la matemática y la ciencia bienvenido todo el modelo hay que aceptar hay que estudiar hay que dialogar no tratar de ponerlos en un solo campo en un solo esquema en psicología todas las propuestas son válidas no hay una buena no hay una teoría buena hasta el día de hoy no hay entonces vamos a practicar nosotros no tenemos la necesidad de estar casados con ninguna vamos a tratar de hacer lo mejor con todo lo que podamos se requiere usar el potencial de las tecnologías liberar el aprendizaje de las convenciones anteriores y conectar a los estudiantes de otras maneras nuevas como les decía hace rato establecer proyectos de aprendizaje participativo de situaciones reales e interesantes hace poquito hicimos unos proyectos con el doctor Villamizar en Colombia y con este Alfredo Martínez aquí en México en donde proponíamos otra metodología un recurso metodológico para la enseñanza de la física y la matemática esto lo hicimos en base a la experiencia y en base a darle cada quien su papel en general a diferencia de lo que decía Fernando con el sueño del STEM en general los profesores en las universidades son islas el departamento de matemáticos es una isla el departamento de ingeniería otra isla el departamento de física otra isla el departamento de economía y así son islas y aunque ustedes no los crean no hay comunicación de tal manera que en la UAM cuando yo trabajé muchos años trabajé más de 20 años cuando nos mandaban a dar un curso a ingeniería o a sociales pues uno ya traía su discurso hecho poco importaba lo que los estudiantes pensaran poco importaba lo que lo que la necesidad de la matemática en esa materia de especialidad nosotros traíamos un discurso elaborado bien hecho estructurado un formato y dale adelante este claro los resultados están a la vista ¿no? hay necesidad de que nosotros los profesores yo recuerdo que en el departamento de matemática nos hicieron estudiar ingeniería para poder proponer una reforma curricular a un programa de ingeniería de matemáticas pero habría la necesidad de indagar qué tipo de matemática y cómo se usa en ingeniería no suponerla no teorizarla sino aprender un poco en la UAM para trabajar en sociales tuve que meterme con los economistas y aprender digo no se trata de ser economista por supuesto sino aprender aprender un poco de ellos su lenguaje su forma la matemática que usan para poder interactuar con ellos no es fácil para un matemático hablar con un ingeniero ni a un ingeniero con un matemático o un físico o un economista hay la necesidad de establecer esos lenguajes pero eso tarda un tiempo para poder establecer esa comunicación se requiere que tanto los profesores o los matemáticos nos hagamos una inmersión en las diversas especialidades donde estemos estudiemos con humildad la ingeniería la economía las diversas ciencias y entonces sí poder proponer algo al respecto aprovechar los recursos tecnológicos para hacer la enseñanza matemática y las ciencias naturales un ejercicio experimental miren esto es muy importante es una de las de las bondades de la tecnología digital la matemática por naturaleza no es experimental es una enseñanza lógica de rigor tal cual sin embargo la tecnología nos permite experimentar nos permite experimentar con los objetos matemáticos hay muchos software en donde por ejemplo le ponen una función y puede ver cuando uno avalúa la función cómo ese punto se acerca o se aleja del objetivo que queremos o tenemos un modelo como la función graficada se aleja o se acerca a ese modelo en fin qué tanto podemos calcular las raíces reales de una función pero experimentalmente probar con diversos valores y ver y hacer un ejercicio de experimentación promover promover en forma importante un aprendizaje colaborativo y diferenciado esa propiedad no la puede proporcionar la tecnología no todos los estudiantes tienen que aprender al mismo ciclo al mismo ritmo y lo mismo y tiene que haber colaboración el doctor Truch nos da algunas sugerencias al respecto cuando propone el Sherpa el modelo Sherpa cuando un estudiante más avanzado le explica a los demás ciertos tópicos que resultan ser complejos para la clase pero cuando el estudiante avanzado explica la distancia entre el saber sabio y el saber enseñado es menor que con el profesor porque es un estudiante y eso acerca más las distancias como decía Vygotsky en este mundo plano todo lo conocimiento nuestro mañana será mercancía disponible para todos no tenemos ya secretos y va un avance enorme la tecnología de tal manera que que lo que hoy creemos que es así como muy actual el día de mañana puede ser obsoleto lo están viendo todo mundo no hace mucho tiempo tenían los iPods no hace mucho tiempo tenían los CDs para la música el día de hoy ya todo eso es obsoleto las cámaras fotográficas y demás el mundo en el que el poder de la colaboración está aumentando estamos viendo un cambio brutal de la tecnología y la promoción vuelvo a repetir de proyectos colaborativos puede ser la alternativa de solución miren necesitamos preparar a los estudiantes para un cambio económico y social imprevisto nadie había pensado lo que pasó el día de hoy nadie en su locura más grande había pensado que el mundo se iba a paralizar para empleos que no han sido creados han surgido con la tecnología y surgen día a día nuevas especialidades y nuevas formas y nuevas carreras para usar tecnologías que aún no han sido inventadas y poder resolver problemas sociales que todavía no podemos imaginar aceptar que el acceso a la información es libre y proveer de sitios de información fiable y de actividades atractivas que promuevan la autonomía la inteligencia la transversalidad de los temas la integración de contextos de aprendizaje la vez pasada hicimos un estudio sobre sitios de aprendizaje de matemática y créanme hay cientos cientos de sitios en donde uno puede estar no todos buenos no todos fiables estar con el mundo real como el día de hoy a través de esta terrible pandemia nos está ofreciendo recursos nos está ofreciendo problemas y nos está diciéndole que a través de la matemática uno puede mejor entender el mundo que nos rodea que eso se puede decir esta es una una publicación que vi ahí el día de hace dos tres días el día 20 de septiembre para que vean cómo está la matemática una alumna de diez años de edad falleció en un hospital chino debido a que el profesor de matemáticas la golpeara por no responder correctamente preguntas es nuestra convicción que establecer políticas autoritarias punitivas que le sería de sentido hace un momento este intentar también controlar la forma autoritaria de forma autoritaria el acceso a la información establecer la uniformidad puede ser una tarea fallida establecer sistemas de necesidad único será casi imposible ahorita hace un momento antes de empezar en las conferencias hablaba con el profesor del representante del gobernador del estado de México y yo le decía que en Zacatecas se sustentó una discusión pública en una mesa redonda acerca de las reformas educativas y se refiere a la famosa reforma del sexenio pasado había gente que la defendía y había gente como yo que no creía que eso iba a ser posible la razón era muy sencilla son reformas que se hacen sin tomar en cuenta al profesor si no tomamos en cuenta al profesor ante cualquier reforma educativa esa reforma seguramente nos va a llevar al fracaso es necesario que cualquier cambio que cualquier cambio de currículo cualquier cambio fuerte en la sociedad en la educación el profesor es un factor fundamental recuerdo que en los años setentas se intentó hacer un cambio de la matemática moderna y lo hicieron grandes matemáticos eminentes pero no tomaron en cuenta a los profesores que fue lo que sucedió pues el gran fracaso el gran fracaso de la matemática moderna el reto que enfrentan los docentes es cómo proponer proyectos interesantes a los estudiantes de manera que los propios estudiantes sean co distribuidores co descubridores no material hecho sino que ellos tengan la oportunidad también de participar en el descubrimiento en la enseñanza cómo implementar en el aula diversas pedagogías que yo les decía que permitan avances significativos el día de hoy tenemos muchas aportaciones de mucha gente de mucha gente cómo diseñar actividades en donde la tecnología sea un aliado más un aliado que un enemigo ustedes saben que en muchas escuelas se prohíbe el uso de la tecnología se prohíbe que los estudiantes tengan tecnología y esto porque lo ven como un enemigo pero si nosotros pudiéramos dar actividades en donde el uso de la tecnología promueva la enseñanza promueva la inteligencia y la educación la historia sería distinta y en donde el estudiante sea un co creador del software empleado es decir no un simplemente emplear el software sino que él pueda crear también cosas con ese software creado pues muchas gracias esto es este es mi mi contribución agradezco al comité organizador por su invitación este como les decía hace rato a Fernando y a Luc porque con Luc y con Fernando compartimos muchos momentos con François François fue un gran maestro para todos nosotros maestro como lo dije al principio no solamente de matemáticas que era un matemático muy sólido muy firme no solamente de aspectos cognitivos él trabajó mucho con Ramón Duval y con otras gentes alrededor de los aspectos cognitivos sino por esa enorme generosidad y enseñanza de ser humano un ser humano generoso un ser humano que no sin prejuicios trabajaba con todos nosotros muchas gracias por escucharme y les agradezco a todos gracias muchas gracias doctor le agradecemos mucho por su presentación un gusto haberla escuchado vamos a dar inicio a la fase de preguntas ya tenemos una pregunta y comentario de la doctora Roselvira Páez dice doctor Armando muchas gracias por su plática gracias por liderar este homenaje a nuestro doctor Pluminash y sobre todo agradecerle que este homenaje ya se había considerado desde el ACAL 10 precisamente usted mencionó un aspecto importante la importancia de tener una planeación y un diseño de actividades didácticas aspecto que debemos aprovechar estos espacios para generar un repertorio de actividades didácticas en relación al aprendizaje del cálculo y en términos de lograr un equilibrio entre el operativo y lo analítico en la enseñanza en los cursos de cálculo ¿qué acciones podrían ser efectivas para aprovechar esta coyuntura e impulsar el equilibrio que nos demandan los resultados de investigaciones? mira por ejemplo se habla mucho muchas gracias Rosita por tus comentarios por tu pregunta en realidad ya habíamos hablado con François de hacerle un homenaje en vida lo habíamos planeado desde Veracruz en el pasado ICAL nunca pensamos que bueno que esta terrible enfermedad se lo llevara este pero es más que merecido su homenaje miren ahorita por ejemplo se habla mucho de 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 la variación ustedes saben que el cálculo diferencial es el estudio de la variación pero entender lo que es la variación es muy complejo para cualquier ser humano que no se dedique a las matemáticas pero precisamente en este momento cuando estoy hablando de aplanar curvas de disminuir el nivel de contagios de de aumentar el nivel de del nivel de contagios cuando no se tiene cuidado del el número de de fallecimientos todo ese tipo de cosas nos habla de la variación de tal manera que podemos comparar a través de la derivada de la de la pendiente de la tangente en las curvas de ver cómo se está formando de ver de ver la comparación entre los diversos países cómo decimos que en un país es más grave que otro cómo podemos comparar esas cosas en nuestro propio país cómo está el estado de Querétaro cómo está el estado de México comparado con el estado de Campeche pues es la derivada la que nos da esa información al ver e interpretar ese modelo problemas como estos son son oro molido para cualquier profesor que esté enseñando cálculo en este momento gracias doctor otra pregunta de la doctora Magaly Martínez dice cómo propone fomentar la colaboración entre profesores para pasar hacia un paradigma STEM en el contexto latinoamericano yo hace poquito hace pocos años hubo un experimento que dejó perplejo a la comunidad intelectual y científica del país ustedes saben que antiguamente había enciclopedias muy famosas como la británica desarrollada en la universidad de Chicago estas enciclopedias eran muy costosas sumamente costosas e inaccesibles incluso para instituciones por el alto costo de ellas este mucho más inaccesibles para las personas además de que estaban escritas en inglés este y había otras enciclopedias también en México en España y en otros países casi todos los países tenían proyectos de enciclopédicos en donde contrataban a especialistas muy grandes en cada tema para 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 escribir la enciclopedia pero vino un experimento desusual alguien propuso una locura vamos a hacer una enciclopedia en donde todo mundo puede escribir lo que piensa en lo como se definen las cosas una enciclopedia en donde todo mundo va a colaborar todo en aquel entonces me acuerdo cuando nació wikipedia este todo mundo decía que era una locura Microsoft tenía su propia enciclopedia ya ya estaban surgiendo las enciclopedias en línea ya también la británica tenía en línea todo este decían esto es una locura las enciclopedias tienen que hacer a las especialistas no puede hacer a la gente común pues contra todo pronóstico la enciclopedia más grande en el mundo ahorita es wikipedia a donde todo mundo accese wikipedia yo creo que si logramos establecer proyectos comunes en donde participen de manera equitativa igual participativa los diversos profesionistas podemos lograr otro tipo de enseñanza en donde los matemáticos seamos más ingenieros y los ingenieros más matemáticos en donde los matemáticos seamos más biólogos y los biólogos más matemáticos en donde podamos establecer de verdad estas comunidades que nos habló hace rato Fernando y que nos también nos hablaba este Luke estas comunidades de aprendizaje pero comunidades de aprendizaje para nosotros los profesores que estemos dispuestos a aprender de las diversas materias de la especialidad recientemente un proyecto que hice con la maestra Sofía ella hizo algo sobre robótica pues ella me enseñó a mí muchas cosas de robótica que yo desconocía y empezamos a formular un proyecto y yo le decía ¿y este término por qué se llama así? ah pues el eslabón se le llama así y empezó a darme términos y explicarme los principios básicos de la robótica yo tuve que aprender como alumno para poder venderle a Sofía que es ingeniera en robótica sus 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 ideas y poderlas conjuntar con un proyecto de matemáticas y de enseñanza de las matemáticas pero es de esa manera y la única manera que tenemos es tener comunidades de aprendizaje locales y generales como es el Wikipedia que nos provean este tipo de enseñanza colectiva gracias doctor otra pregunta de Héctor Arba dice doctor Carlos Armando muchas gracias por compartir considera que los cambios en el paradigma en la educación matemática tienen que ir al mismo ritmo que los avances tecnológicos no no siempre van adelante los tecnológicos siempre van adelante porque nosotros no estamos muy actualizados incluso se habla ya en la comunidad en la comunidad científica se habla de dos tipos de poblaciones la población migrante tecnológicamente hablando y la población nativa los niños los jóvenes niños son los nativos y los migrantes somos los adultos es decir el avance de la tecnología es brutal es enorme es brutal y otra vez yo recurriría también a a establecer comunidades de aprendizaje en donde miren yo aprendo mucho de mis alumnos mis alumnos que son jóvenes la mayoría de ellos cuando están haciendo su maestría su doctorado ellos traen una información enorme sobre los últimos avances que hay en software los últimos avances que hay en tecnología me han hecho cambiar de teléfono me dicen compre este que es mejor que me explican por qué es mejor hemos establecido proyectos comunes en base a ese tipo de información que ellos me dan pero es difícil es difícil estar actualizado en este momento en todo el desarrollo tecnológico yo creo que el futuro de la tecnología el día de hoy lo va a marcar la tecnología orientada a los objetos móviles no va a ser a las laptops ni a las ipads va a ser hacia los objetos móviles este hacia los teléfonos celulares a lo que se conoce con el nombre de teléfono inteligente o smartphone y ahí estamos dedicando entonces conjuntamente con mis alumnos estamos realizando investigaciones participando en proyectos con ingenieros estudiando todo lo que es esta programación agente en fin toda esta nueva programación en este en frontera yo mismo estoy asombrado porque yo yo hicimos software que se está aplicando en muchos lados o que se aplicó y ahora cuando veo que todo lo que hicimos se puede hacer de una manera más fácil voy a decirles en una analogía nosotros construíamos una casa desde el diseño hacíamos los ladrillos hacíamos la mezcla pues el día de hoy no el día ya hay casas prefabricadas para construir más fácilmente es decir los profesores tenemos más armas para poder desarrollar proyectos de educación a través del software si conocemos esas herramientas gracias doctor Angélica Espino nos dice que complementando la pregunta de Héctor Alba que le acabamos de hacer pregunta ¿qué ventajas y desventajas traería consigo que el paradigma en la educación matemática fuera al mismo ritmo que los avances tecnológicos cuando esto no está en sintonía con la actividad y desarrollo económica de un país en particular en México yo hace en este mismo encuentro le comenté a la doctora Michelle Artic ella habló sobre la enorme desigualdad social que ha evidenciado esta pandemia por el uso de las tecnologías digitales acrecentando esta brecha esta brecha o evidenciando esta brecha que existe en nuestra población y yo le decía a ella que precisamente por esa razón yo me había encaminado con mi grupo de investigación al desarrollo de programación en móviles porque mis alumnos yo tengo alumnos de todo tipo uno de ellos era trabajaba en la sierra de Puebla él tardaba seis horas para ir de Puebla de la ciudad de Puebla a su lugar de trabajo en la sierra inhóspita un lugar donde obviamente había muchas carencias muchas desigualdades y muchas muchos muchos problemas económicos entonces yo le pregunté a este ex alumno hoy el doctor Rodríguez dije oye Arturo en tu comunidad de trabajo la gente tiene laptops y él se ríe me dice no doctor cuando cree nunca tiene iPass no no nadie las de escritorio pues menos menos ni las conocen y le dije y celulares todos y si lo que pasa es que muchos de los de los que van a trabajar a Estados Unidos de sus papás de los muchachos van a trabajar a Estados Unidos lo primero que le piden lo que le piden todo mundo es un teléfono celular es un smartphone entonces de tal forma que ahorita es difícil que se encuentre un alumno aunque no tengan zapatos pero traen su celular eso me hizo a mí tener la convicción de que para poder tener una mayor impacto en la sociedad el trabajo que estamos desarrollando de software educativo se dirigiera al trabajo en móviles no es no es una solución desde luego no es una solución porque es un problema recuerden que la que la educación tiene un aspecto social económico político el cual no podemos resolver nosotros no está en nuestras manos nos hiere profundamente la desigualdad social nos hiere la desigualdad económica uno de los problemas de la pandemia el día de hoy es que quitaron las escuelas de tiempo completo y en esas escuelas de tiempo completo de la escuela secundaria o primaria los estudiantes podían comer y muchas veces era la comida del día y el día de hoy se cancelaron por la situación actual pero bueno son problemas que no se podemos resolver gracias doctor otra pregunta de Brenda Rodríguez dice ¿cómo podríamos subsanar la brecha entre los avances tecnológicos y la educación matemática? con programas de actualización reales yo he trabajado desde hace bastantes años juntamente con con Fernando Gid y con el doctor Truch y con François Plouvinage en programas de actualización de maestros pero créanme lo que que ahí lo que se desarrolló fue el la valentía la tenacidad el ahínco de los profesores porque a pesar de que hacíamos convenios con los gobiernos federales y estatales para que el profesor se le diera oportunidad de estudiar cursos de actualización tanto en tecnología como en matemáticas ya firmados y pactados no los cumplía y el profesor tenía teniendo una carga enorme de trabajo a pesar de ello los profesores llegaban a los cursos cansados agotados pero dispuestos a pasar las cosas y a tratar de aprender lo que estábamos deseando para mí fue un ejemplo enorme de lo que es la tenacidad de un maestro aprender a respetarlos aprender a considerarlos y de veras decir ser un profesor es mi respeto tenían que tener trabajo docente lleno de cursos que les digo ustedes lo saben muy bien tener que hacer trabajas administrativas calificar pasar listas en fin muchas cosas y aparte estar tomando estos cursos en la tarde noche o el fin de semana que eran las únicas libres que podían disponer y lo hacían y lo hacían con alegría y lo hacían con con todo el entendimiento yo tuve esa experiencia la viví en muchos estados de la república mexicana tengo muchos este amigos que son estos profesores que fueron un ejemplo para mí de trabajo y dedicación muchas gracias doctor una pregunta más de Omar de la UADC ¿cómo cree que se podría convencer a los profesores para que se capaciten y apliquen estrategias de aprendizaje más enriquecedoras para los alumnos? miren tanto los alumnos de ingeniería como los profesores alumnos o sea estudiantes profesores y estudiantes de universidad secundaria o primaria van a estar contentos si uno les propone buenos problemas y buenas actividades si uno llega con un discurso elaborado con un discurso establecido con una matemática seca descontextualizado con un discurso escolar viejo este ajeno a sus intereses seguramente va a ser un curso que no participe los profesores o que participen obligadamente pero que casi nadie aprenda nada si nosotros mejoramos los sistemas de enseñanza si hacemos de proyectos más ricos y enriquecedores y les mostramos formas verdaderas a los profesores en donde reconozcamos y hablemos su propio lenguaje las cosas serían distintas pero además una deuda del estado para con con el sistema docente es el salario tendrían que establecer salarios en donde el profesor que de verdad se promueva que trabaje con esas cosas tenga una compensación adicional de esa manera podríamos tener un mejoramiento actualmente la gran cantidad de profesores tienen un salario bastante magro bastante bajo profesores universitarios de secundaria y todo no dudo que haya contra ejemplos pero en general en general es lo contrario profesores por tiempo parcial profesores por tiempo tengo cantidad de gente que he conocido en todos lados y son muy pocos los que realmente están están bien la idea lo ideal sería tener esas esas cosas yo por ejemplo en un proyecto que desarrolló Francia y España en donde profesores de secundaria convocaron a especialistas muy fuertes de matemáticas y educación pero les pagaron una les pagaron un salario mucho mayor al universitario entonces se volcaron muchas gentes a trabajar en estos medios a tratar de formar profesores y de hacer las cosas pero bueno es un problema que no está en nuestras manos gracias gracias muchas gracias por todo gracias doctor bueno vamos a a continuar con el programa le agradecemos mucho doctor por su presentación les recordamos que a continuación comenzará por este medio la reproducción de las ponencias simultáneas iniciaremos con algunas ponencias que el día de ayer no se reprodujeron por algunos problemas técnicos y posteriormente se reproducirán las ponencias con clave pv31 a pv63 para quien guste quedarse así mismo les recordamos que se estarán transmitiendo por youtube donde se encuentran activos los comentarios para hacer preguntas muchas gracias a todos y por facebook también le hacemos la invitación y por facebook